Hola, hola 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 XCOM, a ver, eh... cosas. El último día fusilamos a una serpiente y me siento bastante bien por ello, así que por eso vamos a no confiarnos, vamos a ir con cautela, con tranquilidad, porque si nos subimos a la parra enseguida el juego nos bajan los humos, así que con tranquilidad y eso. La escopeta estábamos desarrollando una, ¿verdad? Es que no me acuerdo por dónde nos quedamos exactamente Ayer no puedo hacer live stream por problemas con YouTube, que por cierto tengo que solucionar todavía Seguimos teniendo menos 3 ingresos, eso está muy bien Y pero bueno, básicamente voy a tener que subir 3 vídeos así muy seguidos, porque voy a tener que borrar uno de los que tenía subidos porque está a 360p Eternamente, no sé muy bien por qué ¿No os encanta YouTube? Ay, me encanta YouTube Vamos a hacer cositas Ah, sí ¿Qué estábamos haciendo? Teníamos aleaciones Teníamos energía Y teníamos más aleaciones Aunque... Por aleaciones quiero decir cristales de elerio, que es lo que más me importa Que era lo que tardaba más tiempo en irse Esto expira en 3 días, o sea 9 días 22 y 14 Sin embargo, esto ya me da aleaciones también Y no se me va a dar tiempo a investigar las 3 cosas Así que investigo estas 2 Y me expandiré a Europa porque queremos llegar a aquí Aquí en Europa, que por cierto también gano el conocimiento interior Que no está mal Los hay mejores, pero no está mal Voy a establecer contacto y crear un repetidor de radio Así puedo establecer contacto bastante barato con el este de Estados Unidos Y invadir esta instalación que tiene 4 puntos para empezar Y una alienígena de los chachis Pero a lo que íbamos primero A por la energía que era lo primero que desaparecía, ¿verdad? Efectivamente No me he dejado nada a medio de investigar, ¿a que no? No, porque si estoy ahí será porque He investigado Fuimos al mercado negro, creo recordar También deberíamos establecer contacto aquí Y aquí Porque hay otra de 3 Y el proyecto Avatar se nos va de las manos Y aparte El evento oscuro no lo hicimos Va a subir 2 puntos gratis Esto hay muchas cosas que hacer Antes de nada Algún vínculo ya que estábamos Pero va a haber bastante gente de baja, me parece Por la misión No durante mucho tiempo, afortunadamente Pero espero que Como la última misión que hicimos Fue la del Rey Víbora El de la instalación alienígena No... La siguiente misión obligatoria No esté todo el mundo cansado para ella Espero haberla hecho suficientemente pronto Como para que la siguiente misión auntarde un poquito en venir Y la gente pueda recuperarse Pero si no, tendremos que enviar al equipo Z Ay no, sí Quería ver Ya que estaban los dos mamarrachos Creo que estaban entrando el vínculo, ¿no? Los dos tíos Con rasgos negativos Valle ¿Qué rasgo negativo tienes tú? Por meter a los perfeccionistas A lo mejor poder utilizarlos eventualmente Creo que están entrando vínculo Lástima Eh... Valle ¿Qué rasgo negativo tienes? Te gusta mucho recargar Después de una acción de movimiento No sueles hacer una acción de movimiento solamente Pero... El caso es que arreglártelo podría darte un rasgo positivo Pero más gente Que va a estar un tiempo sin poder ir a las misiones Y... No sé si lo pone por aquí o no lo veo ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarte... Esta historia? Pero bueno, ya no sorprenderás Necesito energía Y necesito Que esto no me la líe Hay gente recuperándose las heridas Lanzador blaster Esto es bueno Este sí que es el que hay que hacer Pero me parece que hay que desarrollarlo dentro de Sen todavía Para poder crear el lanzagernadas Chungo Son 12 días ¿Dónde lo ponía? No lo he visto, maldita sea No me he fijado ¿Hay algo aquí más que también quisiéramos hacer? Creo que no Por si acaso ¿Qué pasa si pongo el blaster de plasma con prioridad? El caso es dejar al Spark Cuidado con los botones Sin hacerlo nunca Son excusas Y tenemos un montón de municiones también ahí sin hacer Es ridículo Madre mía el Spark Podría hacerse Pero... Está siempre en el... En el infierno de las dos semanas para ser construido Y siempre lo dejamos atrás Bueno, el lanzer blaster o como se llame ¿Será un arma? ¿Contará como arma? ¿La puedo hacer? ¿Realmente merece la pena el Spark? Honestamente El Spark ahora mismo lo que va a hacer es Ir a las misiones del consejo O las misiones del anillo Porque... A estas alturas Habría que subirlo de rango y todo el rollo Si lo haces pronto merece la pena Pero yo nunca voy a jamás crearlo pronto Porque nunca tengo el campo de pruebas pronto Pero bueno, ahí están Yo qué sé Vale, aquí no veo A lo que hay que hacer No sé si será arma o será objeto A lo mejor cuenta como objeto Pero vete y busca, ¿sabes? No, está aquí Lanzador blaster La parte buena es que se construye instantáneamente La parte mala es que son otros 100 suministros Que no me puedo realmente permitir Pero... Y 5 cristales de léreos Que eso sí que me joden más El lanzagnadas guiado Es una risa Y aparentemente Iba a decir Puedo construirlo Mentira porque estoy en artículos No en armas Dime que puedo construirlo Por favor No puedo Creo que lo he visto por aquí O algo que se le parecía mucho ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo he Espérate que a lo mejor sí que puedo A ver, a ver, a ver, a ver Espera, 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 espera Dime que no cuesta el erio Por favor ¿Por qué todo tiene que costar el erio en esto? Creo que me he quedado ciego Vamos a ver Tiene que estar en alguna parte Me he vuelto loco Te juro que no lo veo Con tranquilidad Vale Heavy railgun Espero no saltarme nada Se me está yendo la pinza Vale, a ver Encima de lo de Exalt No Estos son los que están debajo del barril Que tampoco sería mala idea A lo mejor creer alguno No puede ser Entonces no la puedo crear O sea, es que no la he No lo puedo creer Es que no la he visto, de verdad Ya no es coña ¿Dónde se ha metido? Y antes tampoco Pero es que me estoy quedando flipando Aquí está, joder Tres cristales del erio Tres cristales del erio Está arriba Sí, ya veo que está arriba Madre mía ¿Tienes tres lanzagranadas avanzados? Pues tendré Aunque yo pensaba que uno de ellos Tenía que ser de estos negros De Exalt O de Advent O como se llamen Ya lo encontré Estaba casi al lado del otro Y estas Estas sí que serían buenas Crearlas Pero los diez cristales del erio Cada uno Diez y cinco cristales Estáis locos Necesitamos el erio Tenemos que ponernos a picar el erio De alguna forma De aquí vamos a sacar algún cristal del erio Que aún no lo hemos Mentira Oh De aquí vamos a sacar algún cristal del erio Y aleaciones Suministros de aquí Que suministros también me hacen falta Pero en realidad menos Porque tengo formas alternativas De ganar suministros por ahora Pero La bobina de energía me va a hacer un favor Y Vamos a entrar en un punto crítico De por fin podemos enviar a la gente A hacer todo ya Ya no nos van a hacer falta Más ingenieros Se supone creo Sabía que no podía faltar mucho Para la siguiente misión Hemos hecho la escopeta siquiera Oh Oh Muchas cosas Tenemos que rescatar a un VIP de un vehículo Odio rescatar a la gente de los vehículos Los vehículos explotan Pero Hay que rescatar a Conchi Y nos dan datos también Y aparte Uno de los mods Le hace Le pone Le dan tres hijos Al rey víbora Que Nos cargamos muy fuerte Es el mod De los hijos del rey Si Y esta es la hija La parte buena De los hijos del rey Es que te dan Recompensas similares Al rey víbora Te dan una segunda Granada de hielo Te dan un segundo traje De víbora Que aún no hemos investigado Que tenemos que investigar Y te daban un segundo Algo más A lo mejor un lanza Cosas del mod Vamos Del rey víbora Y los bichos estos Que nunca recuerdo Que siempre los voy a llamar Elegidos Pero no son elegidos Los experimentos de Valen Y lo de la segunda Granada de hielo Está muy cheta Y la gente puede Que siga cansada Es posible Romerales Tenemos una misión Para ti Además nos llevamos Su cuerpo dos veces Que no sé que va a ocurrir Con lo de llevarse El cuerpo dos veces Pero ya veremos Vale Antes de hacer nada Quien está disponible Y que tenemos disponible Y aparte Hay una cosa Que me gustaría hacer Tu arma es grandisma Y queda como raro Teníamos ya Diez personas ¿Verdad? Aquí zurriendo Mierda El akimbo Está herido Hay una cosa Que me gustaría hacer Aunque va a costar Recursos y eso No podemos ir Por la vida Con un celatis De nivel 1 Que lo tenías Tú estoy seguro De ello Pero lo has debido Soltar Aunque Tengo un mod Para que no os desequipéis Las cosas Pero los pasáis Por los cojones Me gustaría Mejorar ese Celatis De nivel 1 A celatis De nivel 2 Cuando se quiera hacer Aunque me cueste Aleaciones alienígenas Y eso Pero es que Ya empieza a ser Insultante Y la escopeta Arrasadora Está a literalmente Segundos de ser Desarrollada Me gustaría Traérmela A esta misión Aunque Koenig está en operación Encubierta Lo había olvidado Vale Entonces no es prioritario Desarrollar esa escopeta Creo que el juego Por defecto Te pone al rey víbora El primero No tiene Por qué Cuando está integrado Yo estoy seguro De haberme enfrentado A otro el primero Alguna vez Casi seguro Pero ya no Lo sé Pero yo creo que sí Creo que no tiene Por qué salir Revivor El primero Porque yo juraría Que alguna vez Me he enfrentado A otro primero No recuerdo Si al Berserker O al O al otro Joder Al volador Este que Que no me sale nunca Oye Que por cierto Cañón de rayo Dos días La investigación De la Enfermería No perdón Del laboratorio Como va Tres días Maravilloso Pronto podremos Investigar cositas Y solo porque Me ha salido Conchi Vamos a guardar Que luego esto Que ya digo Le estamos confiando Mucho en el juego Y luego se colgará O lo que sea Hagamos la misión Entonces Pero por dejar Evolucionando Ese Celatid De nivel 2 Porque los de nivel 1 Pues ya no rinden A quien se supone Es solamente difícil Por suerte Aunque no te puedes Fiar de una misión Difícil Como hemos comprobado Pero siempre Me inspira confianza Tú te vas a quedar Las cosas como son A ver ¿Quién podemos traer? Romerales Tú vienes Hay que rescatar A tu compañerita Aunque luego ya veremos Si volvéis a ser compañeros O no Este equipo No puede venir Porque está uno cansado Me cago en Este otro equipo Están cansados Los 2-9 días ¿De qué? Si no hiciste tanto No te creas Tan importante 10 días Vaya Vaya Aunque lo bueno Es que se va a recuperar Junto con todo El resto de gente Equipo Z A por ellos Que le den por culo Vamos A mis valientes Que es lo peor Que puede pasar Tú estás Suficientemente recuperado Y tú no lo hiciste mal La última vez Y tienes arma decente Difícil son 30 mutones Y una serpiente Que también se va a enfadar Y gente sin equipo Es que Es que tiene que venir Alguien un poquito más mejor Que si no la hemos cagado Un necromago No me vendría nada mal Estoy cogiendo Creo que a los mismos Que me había puesto el juego Y para redondear ¿Qué nos falta? Granadero ya tenemos Pero más granadas Siempre está bien A ver Hay un problema Con la estrategia De las granadas Que Conchi está dentro De un coche Y a los coches Les gusta Está explotar Sin embargo Un granadero Es una apuesta Más o menos segura Un Shinobi No Si infiltras Es tontería Tenemos a esta Que cuando la descubran Se va a poner a cuchillar A diestro y siniestro Que a cuchille Lo que quiera Lo bueno es que Tenemos armas decentes Exceptuándote a ti Que eres nuevo Bienvenido al equipo Oye Este no tiene nombre ¿Verdad? Habría que a lo mejor Ponerle alguno Y... Ponte más voluntad Tal vez Primero Oh Si tengo armadura De ti Fantástico Tengo un cañón de pulsos No tengo mucho más Y no es tuyo Este cañón Puedo tenerlo yo No tienes ningún otro Antes A este tío Mort Calopey Tiene siempre nombres raros Porque son como de Advent Lo quiero Espera ¿Tienes guanteletes De filo? ¿Qué clase eres tú? Es una clase muy extraña Pensaba que llevaría La... El arma suya Los guanteletes Estos escondidos Pero no los de filo De los Sionicos Esta clase no me había salido aún Es una combinación Un poco extraña Pero bueno Gonzales 552 ¿Tienes alguien ya? ¿Algún soldado? Aunque no me suena Y si no Pues dime Cómo lo pongo Venga Rápido Una, dos y tres ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo... Como todo? Pero el arma seguirá siendo rosa Porque me parece que se la ha cogido prestada No sé a quién A la tía esta de las... Ah, pero la tía esta mejoró ¿Este arma puede ser para ti? La tía esta de la cabeza de araña Consiguió el arma del siguiente rango Ya, ya, ya No, que... González Que cómo le llamo a este Deja el nombre Roby Ponle González De apellido Ok Confirmar Y de apodo le pondré 5-5-2 Porque sí Ala Arreglado Y el arma... A lo mejor... Nah, se lo voy a dejar rosa Que le den Y... Lo malo es que no le puedo mejorar Los guantes de filo Pero espero no ir demasiado Cuerpo a cuerpo con él Porque los de la tempestad Lo tiene la otra El otro Es un poco difícil de distinguir Honestamente Amplificador Sí, solo tengo el de nivel 1 también ¿Qué le vamos a hacer? Esto no se puede mejorar En realidad Así que nada Tengo una granada de MP contigo ¿Por qué? Y tengo unas... Rojas Para ti El Grenlin Es de nivel 1 Pues no me parece bien Tengo un traje Espectro es el traje ligero Ponte el de depredador Es verdad Había olvidado Que tu traje de rango 2 Era así Fantástico Fantástico Y... Y en el plan armaduras Todo el mundo tiene armadura Será la primera vez Interesante ¿Qué tenemos? Tú estás bien Como estás Y todavía sin compañero ¿Por qué? ¿Por qué te llamas mal con todo el mundo? Manda huevos La gente con que se lleva bien Ya tiene pareja Está deseando su muerte Pronta De sus equipos Por ahora está abandonada Esta mujer Tú Creo que tampoco te podía poner Muchas mejoras No sé si nos llevamos Algo interesante Un autocargador Y la reacción inmediata La reacción inmediata Le pones dientes A esto Que parece una boca Lo apruebo Pero es que hay gente Que se beneficia más Pero es que me gusta Parece un cocodrilo Es una cremallera Fíjate Parecen más como dientes Míralo No conectan Que le den me gusta Nada más Creo que Xavier ya tiene La auto Reacción esta ¿No? Sí Tiene reacción inmediata También Por suerte A ver Hay gente que se Beneficiaría más De la munición Ey Quieto Aunque parezca raro No me gustaría Que murieras Y tengo por aquí Uno de un punto más De vida Que algo es algo Felicidades Alguien más Necesita Mejora Técnicamente Set Pero Esa armadura Te la di yo O las roba O que nunca me fío De vosotros Honestamente Las ventajas No son muy buenas Te puedo poner voluntad Para ver si cuela Y nos controla mentalmente Pero no es tampoco Una muy gran buena Ventaja Ahora Espero que Conchi Haya mantenido Sus ventajas Y todo lo que le pusimos O le haya robado Algo a Arden Que tampoco sería Inaudito Pero hay que rescatarla Señores Vamos A ello ¿Alguna vestimenta Tenemos? No padre Si no creo cosas Tampoco voy a tener Cosas nuevas Para equipar Pero es que el dinero Y sobre todo El elerio No ayuda Autocargador avanzado El repetidor No merece la pena Porque es un silenciador En realidad Ojalá el mod Cambiara el nombre A esas cosas Munición Nada Vale Blindaje ablativo ¿Por qué no te gusta Y por qué no te lo pones? Segunda cosa ¿El propulsor Nos lo hemos cejado? ¿Qué te pongo a ti? Porque eres un poco Siónico Granada Si ya está Y tampoco hay que pensar Mucho Supongo que sí Ahora solo tienes Una pistola dorada Yo no sé La pistola dorada Que pasa con ella Y aparece y desaparece Según le apetece Así que Ignorémosla Tú estás bien No tengo más Granadas especiales Tú tienes la lanza De pulsos Porque las otras Están ocupadas De todas formas Mal arma Mal arma Esto también Podría haber declarado De tu nivel Pero ni caso Me puedo poner Las espadas especiales Pero no A ver Blindaje ablativo Para la gente Que no sé por qué La odiáis tanto Técnicamente Tú pirateas bastante Tú podrías piratear Pero traigo a dos Hacker Así que no No merece la pena Toma una de humo Por la infiltración Y eso Y una de Normal Y otra normal Y a reventar cabezas Aunque a lo mejor Ya que el especos Es un poco Falso Iba a decir guerrillero Pero no Segador No te podré poner El objeto De los segadores ¿Verdad? La claymore Sería una cosa Para probar Se la voy a poner Si no me quita La infiltración Que no estoy seguro Bien Tú tienes para piratear Tienes granadas Vale Esta granada No te gustaría Que fuera un celatif No sé si voy a poder Tengo algún celatif De sobra Si quiera Porque quité uno O se lo quitó Automáticamente uno No tengo más celatif No te quita infiltración La claymore No debería Pero estar en Radula de objeto En lugar de en arma Secundaria Yo no sé ya Si fiarme o no Y algunas cosas Parece que deberían Funcionar de una forma Pero luego 3 a 6 3 a 8 Sin embargo Esta arma Es una duplicidad También yo creo Venga que le den Es más mejor Porque por algún motivo Los no se puede equipar Las dos El pistolero Amplificador Si me he quedado Sin mejores Pero para crear zombies Tampoco te hace falta Tenemos granadas Tenemos blindaje Tú el blindaje Pa' qué ¿No? ¿Sabes? Y lo de piratear Pa' qué Tampoco Y el propulsor No sé quién Se lo ha quitado Pero ya lo descubriré Dónde está el botiquín Creo que Tengo Un curandero De más O un botiquín De menos Que sería lo más acertado De decir Eh Déjame un momento Que busque A ver quién Tiene ese botiquín Y ya se lo volveremos A reequipar Luzer Déjame el botiquín Tú tampoco Tienes el botiquín ¿Me faltan dos botiquines? ¿Quién me ha robado Los botiquines? Seguro que no estaba ahí Para equipar Y no lo he visto Necesito más botiquines Te voy a crear un par De botiquines Lo que no sé si voy a tener Suficientes cadáveres De los bichos Jack Sparrow tiene Ya claro Pero no quiero dejar Sin botiquín A un farmacéutico Que estos sí que curan De verdad De verdad De la buena Alternativamente También he visto Que llevas un Celatid Y yo creo Que no tengo Ningún Celatid Ahora mismo En mi equipo Estamos creando Un Celatid Más Así que Te lo dejo En tareas pendientes Luego te lo equipo ¿Vale? Cuando mejoremos El que teníamos Ahí pendiente Pero es que Tampoco me quiero Super mega arriesgar A no llevar Celatid El bio Botiquín Este tiene que venir De todas maneras ¿Quién tiene espacio Para un Celatid? ¿Quién digamos Que a lo mejor Podría equipárselo Y tampoco pasaba nada? Tú lo que pasa Es que deberías Estar infiltrado Y no utilizarlo Tú sin embargo A lo mejor En la granada De PM Puedo prescindir De ella O equipársela A este Pues ya está Ahora sí Que sí Hombre Tú deberías Estar por ahí Acuchillando A la gente Pero un turno Que gastes En tirar la granada Tampoco te vas a morir ¿Sabes? Los objetos Que lleva Concha En la misión En la misión En la que la secuestraron Se conservan Si la salvas En esta misión No tengo La más mínima De las ideas Así que es una cosa Que va a ser interesante De comprobar ¿Quieres una bayoneta? Sí, ¿por qué no? ¿Y quieres ponerlo a lanzar Más a esa bayoneta? ¿Por qué no tampoco? Tampoco Tú no puedo equiparte Bayonetas Porque este ama Es especial Aunque un autocargador No realmente Vale Ahora sí Nos vamos De parranda Es que le da Al botón derecho Sin querer ¿Qué ha pasado? Quiero hacer esta misión Juego Permítemelo ¿Estamos todos Los que éramos Y éramos Todos los que Estamos En principio Parece que sí A lo mejor A porrear el ratón Pues yo creía Que le da Al botón izquierdo Pero bueno Sí Estamos Todos Somos los mismos Que éramos ¿Cómo iba diciendo? Vámonos A por esa princesa Y sus 30 mutones Era una misión Muy difícil Y a ser posible Con refuerzos Infinitos No traigo El fullton Que a lo mejor Extraer a conchi Con el fullton Hubiera sido interesante Como idea Tenemos Buen pirateo Y dentro de poco Vamos a quitar El efecto del pirateo Y se van a cagar Los alienígenas Pero aún lo siguen teniendo La defensa antipirateo Siguen teniéndola Pero con un poco de suerte Me podría infiltrar Más o menos Y hackear La puerta Desde lejos O ya veré Que hago Alternativamente Puedo abrir la puerta Con la samurai Y quien se acerque Se lleva una acuchillada Que tampoco Tampoco es un mal plan Excepto que exploten ¿Cuántos andromedores habrá? Que están Tardando en salir Pero ya vienen Y la partida No es estándar Puede salir cualquier cosa Incluso un cubito de hielo En medio del mar ¿No? Es una ciudad Ok Parece bastante estándar Por suerte Procedan a reunirse con él Y eliminen a todos Los contactos enemigos Estamos en ocultación Vale Por fortuna La partida parece bastante estándar Pero claro Los enemigos pueden salir Donde ellos quieran Y hay muchos edificios Y los edificios Siempre son un problema Los interiores De los edificios Pero si puedo aprovechar El traje Para tener visual Del enemigo Lo intentaré aprovechar Y si el enemigo Por el contrario Me descubre a mí Oye ¿Dónde está el coche? Aquí ¡Oh! El coche está muy cerca De la zona de huida Eso es estupendísimo Para mí La parte mala Es que no me voy a llevar Los cadáveres Y no sé si a un andromedón Puedo cargar con él ¡Oh! Interesante Ok Os voy a decir la verdad No sabía de la existencia De estas serpientes ¡Oh! Deben ser Las guardianas Deben congelar Y deben ser Las guardianas Seguramente De la víbora especial Que sigue siendo Una cosa que tenemos Que tener en cuenta Tentador ¡Uh! La princesa Tiene guardaespaldas Pero está en una gasolinera Y a la gasolinera Le gusta explotar El problema Es que no tengo Una posición ventajosa Para hacerle Lo que le hice A su padre Y hacerle La guardia Y matarle Cien mil millones De trillones De vida Pero vamos a Golismear A ver ¿Qué hay por aquí? El combate habrá que empezarlo Cuanto antes Si podemos alejar A los enemigos Del coche Que explota Con nuestra conchi Sería buena cosa Pero son Hatchling Que sería como una cría De víbora Y estas Que deben congelar Pero no veo A la princesa Ah Y si no intentar Hackear torres Que es trampa A ver si cuando tengamos La mejora quitada Mola que la misión Salga en azulito De acuerdo Pero a ver Que hay por aquí A ver si Estuviera la princesa En algún ángulo muerto Y no la vemos Pero en realidad Está ahí Porque no debe andar Muy lejos Jonathan Rubio Tu caso es especial Tú vas a irte Por otro lado Porque tú eres Mi explorador Y tuve una granada Desde las alturas A lo mejor Tampoco es mala idea ¿Qué tenías? Corromper Aoooo Esa gasolinera Es un inocente ¿Estás tú seguro De ello? Esto Esto creo que funciona De una forma Que no debería ¿Puedo corromper A Conchi? Y convertirla En un zombie Pero alternativamente Puedo corromper A todos los NPCs Del mapa Aunque no estén Ni medianamente Cerca de mi rango Esto No funciona Como debería Y esto es un exploit Muy grande Puedo Hacer un zombie Aquí a tomar Por culo De la vida Y que Y alertar A grupos Que están lejísimos Vamos a No hacerlo Pero a lo mejor Un poco sí Hacerlo Ya veremos Está demasiado roto Es un poco Ilegal Pero es que nunca Me había salido Esta clase No sabía ni Cómo funcionaba Y vamos No me esperaba Eso Tú estás en un problema Porque me gustaría Entrar adentro De este grupo De De serpientes El problema Es que no sé Dónde está La importante Así que por ahora Agacha la cabeza Se están moviendo Pero no veo A la importante Oye Y podría ser Un elegido Con esta Es que Es que Están todas En círculo Me pongo aquí No mentira No le pego A todas Estas dos Están ligeramente Alejadas Pensaba que Estaban rodeando Un sitio Una granada Ahí No Estaba pensando En algo más Una cirila Ahí Porque tres De ellas Mueren Garantizado Es que además Lo puedo hacer Con el movimiento Gratuito El problema Es el resto De gente Jonathan Me gustaría Que pudieras Ver a alguien Más Pero Que a ser posible Ellos no te vean A ti Y no estoy Súper seguro De por dónde Venir No hace falta Repetirlo Ok Esto ha sido Inútil Pero no del todo Porque yo creo Que cerca De este grupo No debe haber Nadie Por adelante Es donde Me queda La duda Y la gente Todavía está Un poquito Atrás Como para Ayudar Pero Enseguida Entran dentro Del rango De retención También O sea Que Esto está Volviéndose Un poquito Yolo Pero si me Vengo aquí Solamente puede Que mate A dos Pero con un poco De suerte Alguna de ellas También se vendrá Mi rango Y estoy En cobertura Lo que pasa Es que luego Me voy a mover De todas maneras Tres Sigue siendo La mejor El mejor Número Esto ha sido Una sorpresa Aparentemente Cuando las matas Explotan En congelación Hemos descubierto Algo nuevo La suerte La suerte Es que Han congelado Una de sus Amiguitas También Pero Acuchillarlas No es la Mejor idea Se han cometido Errores Así que como tú No vas a acuchillar A nadie Tira el Celatid Y el Celatid Ya se encargará Aunque puede Que lo congele Al Celatid Vale Y espero Que la princesa No haga lo mismo Pero es una posibilidad Alguien va a acabar Congelado aquí De forma inevitable Ese tío No es un problema Este es un problema ¿Me ha hecho daño? No me ha hecho daño Pero creo que he perdido Han debido hacer dos daño Dos de daño Porque he perdido El blindaje ablativo Así que Si hacen daño Dos Pero no ha perdido Realmente vida Tú tienes muchas Coberturas No me gusta Es inocente Puede ser un zombie Para mí Así que no lo mataré Todavía A ver El fuego amigo Un momento ¿Cuánto edificio Voy a romper Disparando a una granada Ahí dentro? Espero no Que no Porque como rompa El edificio Tenemos Va a ser Una Una desgracia Bien Tú sigues aquí arriba Fantástico Es lo que me quería Lo que me preguntaba Bueno El caso es que Al fin y al cabo Tenemos zombies Porque mira Este inocente muerto Qué lástima Va a ser un zombie Para mí La física Debería romper El edificio Las físicas Funcionan De aquella manera Nadie tiene ángulo Para matar a esa Y no me gusta Tú Podrías Corromper A alguien Este está cerca Técnicamente Está dentro De nuestro rango De visión No Pues A corromperle Y ahora Podríamos Ender A alguien Pero resultar Congelados En el intento Es un problema De verdad O aprovechar Un 100% Desde aquí Que es súper seguro Este no ha explotado Solamente explotan Cuando le haces cuerpo No Explotan siempre Explotan siempre Retiro lo dicho Protocolo de combate Podría asegurarse De matar a este Pero el problema Es el de detrás Y cuando digo problema Quiero decir Las granadas Son como siempre La solución Aunque estas granadas Quitan muy poquito Pero es mejor Que nada O alternativamente Podríamos Dopar esto Hasta el infinito Solo por curiosidad Disco de datos Pequeño Disco de datos Grande No nos hace falta Aunque Trazar alerta Es casi tentador Para que los enemigos Vengan aquí En lugar de Tener que ir yo Al coche Porque Me gusta mucho Explotar las cosas Y no me fío De mi mismo No os preocupéis El edificio Sigue en pie Nadie sabe Como Pero Vamos a movernos Ya por dios Si Tenía que haber Disparado la de uno Por lo del fallo Me tendría que fijar Quien tiene lo de Cuando falle Quitas uno de vida De hecho Tu puede que tengas eso Es un 87 Si es que Habría que acertar Estas cosas Me estáis Poniendo contentos Con lo de esquivar Todos los disparos Es explotado Uy Ha dado premios Pero congelado El celatif Efectivamente Se regeneraba Ah Las viper Se regeneran No Mi zombie ¿Qué haré yo Sin mi zombie? Y aquí Mientras estamos Todos ridículamente Congelados Oh Zombie No puedes hacer El ataque cuerpo a cuerpo Me explicas por qué Y al otro también Probemos con este Por lo menos El zombie Que he creado Con lo de la corrupción Parece que es un poco Parece que es un poco distinto Al zombie de los necromagos Espero que no haya ningún conflicto Por ahí Joder Las serpientes son unas cabras Y lo esquivan todo No me deja hacer el ataque Cuerpo a cuerpo Y no estoy seguro de por qué A lo mejor porque no lo veo De hecho Este zombie Es de los zombies azules Como los del mamarracho Del Del brujo ¿Por qué no quieres atacar Cuerpo a cuerpo? Si me Podrías Explicar El motivo El zombie de corrupción Se puede atacar Si está el primer movimiento Primera noticia No lo sabía ¿Cómo matar a esta gente? ¡Oh! Que me he cargado la estructura Pero sigue flotando el cartel Digo No hay cobertura aquí Habrá que empezar a matar A este tío eventualmente Pero Por ahora Me preocupa más ese de ahí Le hemos dado ¡Oh wow! Le hemos dado bastante bien ¡Y zombies congelados! Y te has conseguido Un turno gratis Pues para ti ¿Qué demonios? Las armas y las cosas Empiezan a estar chetillas Y las ventajas De la gente ¿Puedo regenerarme? Pese a que técnicamente No haya perdido vida Ceratid Sí, ¿por qué no? Ahora ¿Esto quita la congelación? No No la quita Hay que Ver cuánto tiempo Duramos congelados La recompensa La cogeré ahora No tenemos prisa Vamos a coger coberturas Pero no vemos a nadie Y esto podría ser una forma De ver a alguien Trazar alerta Tiene un problema No sabemos dónde está La hija Aunque no sé Si este evento Este evento A lo mejor No es que venga La hija En sí misma Aunque por el nombre Deucirías que sí Pero dice que La princesa Ha encargado A una A un gran número De vipers Para cazarnos En esta misión Pero no dice realmente Que ella venga Puede que sea una misión Derivada En la que Ella todavía no viene Pero te envía A las vipers Estas congeladoras 5 es un gran número De vipers No quiere decir Que no haya más grupos De vipers Podría haber más En este sitio Es difícil acercarse Hay muchas cosas Que explotan Y me daría Un poquito de miedo Nadie llega En un solo movimiento Para no tener Que dejarle descubierto Bueno, venga Las valletas potenciadas A lo mejor Luego las empezaré A vender también Tengo unas cuantas Una buena decisión Podríamos trazar alerta Pero no en este turno Voy a prepararme un poco Y al siguiente turno A lo mejor trazo la alerta Si veo que no vienen Que parece que es el caso ¡Bien! Ya no estoy tan fresco ¿Sabes qué? Voy a ver si trazo alerta Y si no Pues me llevo unos cuantos datos Si cuela Y me llevo los grandes Pues eso que me llevo ¿Sabes? ¡Hala! Descubrirme O puede que no Para una vez Que quiero que falléis Duran dos turnos Congelado Tiene pinta la gente Pero mira datos Y diez de pirateo Por hackear Por haber intentado He hecho un intento difícil Pues nada Oye A ver si vienen O no vienen O que pijo para Tú Golismea Como no has golismeado nunca Tiene que haber un grupo Aquí suele haber siempre Un grupo de enemigos Ahora no sé yo Si con lo de que pueden Respawnearlo O spawnear los enemigos En sitios distintos Esta vez Será diferente ¡Ay! Viper Sacas coporro Se lo han tomado en serio Ok El tema de acuchillar En esta misión Va a ser complicado Y tengo a dos o tres Que acuchillan Maravilloso Tres Fabuloso Las granadas Serán las que nos salven En estas situaciones Pero me gustaría Ver este edificio Ahora No veo a la importante Creo que la hija No ha venido A esta misión Ha mandado a los secuaces Y son un poco cabrones Ahora Honestamente No soy un enemigo Muy difícil de matar Así que la cosa Podría haber sido Mucho peor La congelación Es un por saco Increíble Pero He visto cosas peores No quiero alertarles No todavía Y a esta tía Tampoco le hace falta Correr mucho No te preocupes Que ya irás Tienes el gancho Tienes turnos extra Llegas a acuchillar A quien quieras Ahora El hielo No te lo quita nadie Intentaré ir A por las que no sean Las otras tías Las que no te congelan Quiero decir Pero este También Dragunovat Tiene un problema O sea Tiene una granada Pero después de eso Tiene que ir a acuchillar También Es que ella Si que no tiene Ninguna otra opción Ahora Esto no me desvelaba ¿Verdad? Vamos a comprobarlo Solo pegándole a una He decidido que no Vamos a ver si podemos Pillar a varias Pero vamos Si las puedo Tirar una Una Claymore Se la tiro Ahora veamos A ver si el resto Vienen A por mí O qué pasa Buena movilidad Aunque habrá que recargar En algún momento Podemos esconder A alguien No merece la pena Lo que sí que podría Hay Con este No tengo el blindaje Chachi Para Cirila Ya que va a acabar congelada Que los dos de daño Por lo menos Le hagan pasar Un tiempo de baja Vamos 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 Te puedo llevar El cadáver de las buenas De las nuevas víboras Me las tengo que llevar A rastras Y no te preocupes Que hay más víboras Ahí adelante ¿A dónde está? No Hagáis perrito guardián En el coche Zombies Si alguien tiene que llamar La atención Que seáis vosotros O laguear el juego O lo que os prefiráis Este ha visto a alguien No me deja cambiar De Vamos a ver Qué ocurre Quitaros de ese coche Son unas cuantas Princesa ayuda Viene Esa es la princesa Oh oh Princesa 40 de vida Eh Pues sí que viene La princesa Qué cosa es verdad Eh La cosa se ha puesto Un poco más difícil Pero hay una que no le gustan Las alturas Me parece Princesa Aquí tiene mis No estoy dándole a ningún aliado ¿Verdad? ¿A quién le estoy dando? Ah Hola Como tú por aquí Se ha acercado mucho A mis amiguitos Y eso A lo mejor va a ser peor Para ella Necesitáis coberturas Hoy no es vuestro día Pero esa cae del Del aire Tiene más vida Tiene más vida que el padre No El padre tenía 70 de vida Que lo comprobé ayer Editando el vídeo Ay Gasolineras Eh Vaya Es Cierto Lo que pasa es que la princesa Creo que no reacciona A los disparos Au Gasolina Gasolina mala En mi pecho siento un fuego ardiente Que te den por culo específicamente a ti Vaya por Dios También son huevos ¿Cómo hacemos esto? Podría inspirar a la gente Para que tenga turnos extra Podría dármelos a mí mismo Tú Ves a Tocar las narices Oh mierda Voy a activar otro grupo La parte buena Es que a la princesa Nos la llevamos La parte mala Es que hay que matarla La parte buena Es que ella no tiene armadura La parte mala Es que Le he quitado ¿Qué hacen esos ahí subidos? Serpientes Serpientes En todas partes El gancho honestamente No me hace falta usarlo Ahora mismo Puedo ponerla en éxtasis Arder Vamos a arder Ya Podría inspirar A alguna otra persona ¿A quién? ¿Quién quita más vida? Mierda Mord es el que tiene que Inspirarme a mí Vale Tengo un plan Inspirar A Mord ¿Por qué puedes inspirar A todo el mundo Menos a Mord? Si me lo puedes explicar Vamos a llevarnos bien El fuego no me deja No me toques los huevos Me hubieras venido bien Hay que quitarle ese rasgo negativo El gancho No te preocupes por el gancho No ¿Qué hay? No hay coberturas ¿Qué haces? Me ha disparado a mí Me acaba de disparar a mí Manda huevos Ya no puedo inspirar Joder Voy a perder acciones Ha sido una bonita hostia Quédate un turno a dormir Anda Luego te curaremos el fuego Y la vida Demencia Podría controlar mentalmente A la peña ¿No? No Además tenían Tenían inmunidad temporal Eso 99 es un bonito número Y ese 40% Lo es más todavía Pero tenemos que Lebrarnos de las serpientes Que tenemos en las inmediaciones Princesa Devolverme a mi conchi Joder Tío 93 93 Dragunova Tienes impetu ¿Verdad? Te ha tocado Para ti los honores Y cuidado con el fuego ¿Veis? 100% es mejor Princesa Su padre no hacía eso La parte buena es que Una serpiente menos La parte mala es que Tres congelados A ver Tenemos un zombie Llamando la atención Llama la atención También Y este está Sin cobertura Esto va a ser un desastre Gordo No esperaba yo Que esta partida Fuera a salir tan Regular Vale Un peligro menos Pero no es de las que Congelan Que me joden más De hecho Hay No tantas de las que congelan ¿Podéis ayudarme A librarnos de esa? Mejoremos los porcentajes Gracias Y el zombie ha desaparecido Porque me han congelado Ya lo sé Me gustaría poder Curar a esta Pero no puedo En este turno Lo bueno es que Cirilla va a sobrevivir Pero No se puede decir Lo mismo de los demás No estamos tan seguros De ello Oye MacGyver Me podría Oh no 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 quiero explotar El coche Vaya por Dios Como está de todo el mundo Ya desvelado E imagino que Contra esta Tendré buen porcentaje O contra esta Vamos a hacerle Una emboscada Con un poco de suerte La matamos Por quitar Unos cuantos enemigos De aquí 49 ¿Estás seguro de ello? ¿Ves? Ahora ya tenemos Un porcentaje Ligeramente mejor Que 49 Pero es que Mira todo lo que viene Todo lo que viene Por aquí 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Y esta 10 Con un poco de suerte Una de ellas La matamos con MacGyver 11, perdón La del techo Y la del techo Me puede flanquear A quien quiera Tampoco es que tenga Más opción Habrá que rezar Sois malísimos Todos ¿Qué coño Os pasa con los 90%? Gracias Gracias Vale Solo quedan 10 Que reaccionar Bien No tan bien Pero bien Lo bueno es que Los hatchling Quitan muy poquita vida Porque llevan El lanza este básico Eso te pasa por el puto fuego Por quedarte sin cobertura Madre mía No sabe ni Dios Cómo tienes tanta suerte Muévete No se ha movido A la que le estaba flanqueando Como si lo supieran De verdad El tejado es un problema A lo mejor Si lo exploto un poco más Se soluciona el problema Bien 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 Ah mira No Esta es la que estaba flanqueando Perfecto ¿Reflejo relámpago? ¿Tienen reflejos? Hola Estoy aquí Ahora Soy un objetivo nuevo Al que dispararle Eso es trampa No vale reaccionar Inmediatamente Contra él Rescataremos a Conchi Pero a qué precio Madre mía Qué suerte Estáis teniendo Eso es Irá por el zombie Qué paso Lo he puesto en medio Joder Ah y regenero Dos DPS Gracias a armadura Vale Lo primero es lo primero ¿Podemos curar? No ¿Alguien puede curar? Tengo a los dos médicos Que no pueden curar desde lejos Maravilloso Están en guardia No tengo lo de que no active disparos en guardia Es que podría explotar ese coche Que me gustaría ¿Tú sigues obsesionado? No Perfecto El problema es que no tienes cobertura Claro Podría curar O podría disparar Primero me vengo a la cobertura Y luego decidimos Como no veo al que tengo que curar Nada Tómalo por culo Intentaré Ir un poquito Más a lo seguro Zombie Hazles un baile Yo que sé Quiero quitar guardias Ok No me lo esperaba que sobrevivieras Es la chama Tendría que haber lanzado tan lejos ¿Puedo acuchillar a alguien Sin morir por ello? Ya veremos Mientras tanto Creo que voy a hacer una remodelación urbanística Hay un tejado aquí Que me está sobrando Estás demasiado lejos A ver Ya no hay disparos en guardia Me pueden flanquear cuando quieran Pero Esta granada Podría hacer cosas Cosas interesantes Esperemos que la explosión del coche fastidie a la otra Por lo menos repartimos un poco de niebla roja La gasolinera al final me trajo a mí más problemas que al enemigo No me lo puedo creer Con lo que a mí me gustan A ver 99% es un buen porcentaje 40% de críticos es un buen porcentaje El problema es que Las serpientes esquivan Y aquí hay una jugada Escondida Que es de la que no te habla el juego Que es Dos por el precio de uno ¿Ves que bien? No matamos a ninguna de las dos Pero ya se quedan tocaditas Hay tantos acuchillamientos Y tan poco tiempo Pero es que No deberíamos Salvo que sea un hatchling Los hatchlings son gratis Podemos correr Hasta la esquina del mundo Pero nos rodearían Técnicamente Podría entrar a encerrarme con la otra Aunque no sé por qué me dejan pasar por ahí Porque no deberían poderme dejar pasar Podría venir a por este O a por este Pero ¿Cómo salgo de ahí después? Esa es la pregunta Porque la salud escasea 9 de vida solo Si supiéramos que salimos vivos de aquí Haría alguna Es un poco el problema de los samuráis Que pueden hacer locuras Pero claro Luego tienes que sobrevivir Si le pudiéramos curar ¿Salvar a Conchi y llamar a refuerzos de Advent? Creo que si no haces bien el pirateo Si lo haces bien no debería No estoy seguro El problema es que los hatchlings Son los que menos vida me quitan Son los menos prioritarios de matar Pero son los únicos que puedo acuchillar A Stadia no le daba un turno extra por muerte Yo creo que no Yo creo que era otro Oh Es cierto Si que tenemos un turno extra de movimiento Tendríamos que dejar de arder Como idea Me voy Me podría ir Del todo Pero yo creo que si me voy súper lejos No vendrán a por mí El problema es luego curarse Y lo de arder y eso Hola Vengo a llamar la atención muy descarado Una baja es una baja Y de los que congelan Eso también es buena cosa Macho Set Corres muy poco Pero muy muy poco Madre mía Estamos muy separados Que necesito tirarle granadas a la gente ¿No lo has entendido? Esto es un poco yolo Pero No me gustaría que mataran a A Cirilla Este tiene probabilidad No, espera Es hatchling solo Tentador ¿Para qué decidir? ¿Para qué tomar decisiones? Pudiendo no tomar decisiones Y dispararle a varios a la vez Y puede que mueran esos dos Deberían morir esos dos Botín destruido Oh no, qué lástima Aquí no veo a nadie Pero aquí veo a dos Esa armada estaba muy cerca Hombre tío Muy cerca de Conchi Que Conchi está aquí Bueno, un poco cerca Casi No he estado mirando Trabajos en equipo Ninguno A lo mejor Podría haber servido de algo Pero ya no Bien Porque ellos me flanqueaban A mí también Vale Están descendiendo los números Ahora no esperaba Que llegaras Oh no Dos de vida Protegidos Aunque mi armadura No, no No me envíes más gente Y no tan cerca Me cago en Ha llamado al nido Dos guardias Aú Regenero dos Y pierdo uno No pasa nada Ey Tenemos gente Vamos a ver Cómo la desperdiciamos Estáis en guardia Qué interesante Te cuenta además Tiene que haber un píxel Lo sabía Celatín Lo siento Pero es demasiado bueno Para no hacerlo Mueve el celatín Es que si mueve Le disparan también Bonitas explosiones Oh dios mío Alguien está dentro Del rango Este no explota Matar a todos Rápido Se congelada otra vez Este tampoco me congela Oh dios mío Debe ser mi cumpleaños Creo que no quedan Muchas congelantes Ahora tenemos que quedarnos Todos los demás En guardia Aquí abajo A ver qué viene Mientras nosotros Le pegaremos A este Ok Ok Bien Hemos salido Más o menos Vivos de esta Es ridículo Pero aún no hemos terminado Le hemos dejado Con la mitad de vida Calculado Cuatro de vida Es suficiente Puedo inspirar a Dragun ¿No? Con inspirar Termina mi turno Podríamos poner En éxtasis A alguien También A ver Coberturas Nos hemos encargado De que no quede ninguna En toda la partida Buen trabajo El problema es que Ahora no es Lo que nos hace falta Y estamos todos Un poco heridos Por suerte Podemos hacer Spiderman Para salir de esta Loco me quejo De que no hay coberturas Ya lo sé Pero es que Con lo que mola Va a destruirlas No tenemos No tenemos Eh Para mí Princesa Que por cierto Me encanta Cargar con las serpientes Es porque Mueren Tienen rigor mortis Ala Vámonos Para casa A lo mejor Me podrían coger Una cobertura Con el otro Bicho No importa Yo me llevo Esto Yo lo vi Primero Es mío Hay una cobertura Buena en toda la partida Cura a alguien La gente Necesita salud Me gustaría Me gustaría Llegarme también Una de las otras Si fuera posible Esto no es cobertura Ya lo sé Pero bueno Tengo un plan Porque este puede disparar Varias veces en guardia Aunque espero Que no congelen Demasiados iconos No veo recargar Aquí Si congelan Me la pueden liar No, no dejes la unidad Tú eres un hatchling Te disparo normal Digo Podría haberla acuchillado Pero con el cuchillo normal Madre mía Con lo de esquivar Eso Cabronas Ya, se acabó el turno A lo mejor debería No llevarme las recompensas Antes de que termine la partida Pero bueno Es lo peor que puede pasar Más serpientillas Ey, estas creo Que no explota ninguna Congelando Por suerte Nos queremos llevar alguna Para futuros estudios Porque va siendo el momento Buena guardia Y tú Deja de tenerle miedo Al fuego Detesto Que las serpientes Puedan esquivar Guardia Tú sabrás Mientras no haya más refuerzos No pasa nada Zombie Cuidado con explotar el coche Podría haber explotado Pero voy a no hacerlo Por favor Vamos a llevarnos bien Gracias Ninguno de esos disparos Se ha desviado Porque podríamos haberle Prendido fuego al motor Sin querer Interesante Nosotros a nuestro Que eso no es cobertura 100% Es un buen número Pero creo que es con ataque Cuerpo a cuerpo Me vale Ahora ya podemos empezar A pensar en irnos Y rescatar Sobre todo A ver si vienen refuerzos O no ¿Queda una serpiente? ¿Dónde queda una serpiente? El juego me dice Que queda una serpiente ¿Eh? He visto un icono De serpiente Por ahí Vamos a hacer una cosa Me voy a inspirar a mí mismo Y vamos a sacar A Conchi De una puñetera vez De aquí Aunque Como esta puerta Se puede piratear Debería hacerlo un hacker Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Otro de los cadáveres Para investigar No sea que sean especiales Espero que esta sea esta Y no esta Bien Por si las moscas Yo también quiero ser popular Vámonos de excursión Con las víboras ¡Wiii! Y vamos a proteger La salida Madre mía De verdad Dios los cría Tú no vas a coger nada Porque tú eres Malismo Y corres muy poco Pero ¿Dónde están mis hackers? Tú Ve yendo Que hay que sacar A Conchi de aquí De hecho Yendo todos hacia adelante Recoge el hacha Bueno Como corre mucho Puedo hacerlo Aunque no sé si Con la víbora De arrastras Lo podré hacer o no Todo el mundo Acercarse Lo más que podáis Con seguridad Coge alguna otra víbora Para venderla Tampoco te dan Tanto dinero Como para merecer La pena el tiempo Que vamos a perder Cogiendo Cogiendo Serpientillas Mi zombie Sangra Y eso Que es de los Especiales Raros Vamos a tener Dos menos Y dos Más o menos Importantes Pero vamos a Extraer a estas Cosas A ver Que nos dan Alejo Ay mierda El hacha Bueno el hacha No hace falta cogerla Si ya la hemos traído Y ahora vosotros Proteger la zona de huida Aunque no hay mucho Camino que recorrer Por suerte Pero podrían venir Refuerzos Me podría hacer una cartera Con las serpientes Pues sí Y vende ¿Qué quieres piratear? Oh Suministros pequeños Suministros grandes Como es un objeto Del escenario Y no me fío Yo mucho De los objetos Del escenario No voy a utilizar Lo del pirateo Mejorado No vaya a ser Que empeore Me llevo suministros Pequeños Los acepto A regañadientes No hay que ser egoísta Con los pequeños Me valen Hubiéramos conseguido Los grandes Pues fíjate que sí Pero oye Conchi Vámonos De aquí Oh no Parece que vengan Refuerzos Pero alguien Tiene que físicamente Abrir la puerta Mi lady Está un poco inquieta Vámonos Espero que recuperes Tus objetos Pues nada Si no viene nadie Nos piramos Nada más que serpientes En toda la partida Que lo prefiero A la alternativa El problema Es que la congelación No me ha venido Del todo bien Venga No perdáis el tiempo Vámonos Antes de que se les ocurra Venir alguien Ahora solo falta La ninja del hacendado Pero con un poco de suerte Nos darán la misión En En el consejo Siempre lo llamo El consejo Pero vamos El círculo ¿Cómo se llame? ¿Veis? Esto es lo que no quería Que pasara Tenemos todos los cadáveres Que queríamos ¿No? Espero que sí Porque En dos turnos Imagino que llego Con todo el mundo Quédate en guardia Hombre Me subirían algo De rango Pero No es obligatorio Y de los cadáveres No me los llevo Por matar a más gente Y la mayoría Va a subir de rango Ya Justo Jesús No Por decirlo Pero como Jesús Llega al objetivo Lo podría dejar en guardia La Viper Hatchling Tendrá su propia investigación No debería Porque son las Viper Que te aparecen En la misión Cuando hacen la misión Del rey Por primera vez Con historia Te aparecen Las Viper Hatchling Estas Y no tenían Su propia investigación Cuando el mod No estaba Cuando el DLC No estaba integrado Así que imagino Que no tienen Su propia investigación Sacrificate por la patria Celatid Por si acaso Y el zombie Los demás Nos piramos Siempre que corramos Lo suficiente Mr. Seth Está lejos ¿A que sí? Afirmativo En camino Dudo que los veamos De tan lejos Pero Oh wow No son serpientes Es un Arconte Chamán Seguro que tiene Su propia investigación Pero Me parece que me da igual Paso de quedarme allí Hombre Si podía llevarme Ese Arconte Chamán El Arconte Chamán Si que puede tener Su propia investigación Pero Imagino que todavía Puede seguir saliendo Solo nos salió uno Y este otro Aún queda tiempo Pero son unos cuantos Berserker Eh, creo que me voy El Arconte le queda Toda la vida Prácticamente Y podemos huir todos ¿Verdad Mr. Seth? ¿Dónde está Mr. Sí, está cerca Por suerte Es que es el que menos corre Vámonos Si solo los dejamos jugando Con el zombie Y el otro Pero creo que nos podemos ir Bastante hemos tenido ya Con lo nuestro A tomar por saco Y esto de recuerdo Llega lejos Para que os entretengáis No por otra cosa Ahora sí que me voy Hasta luego Pringaos Perdón Un segundo ¡Zombie! ¡Hostia! Quita un huevo Y hace quemadura de ácido Quita mucho más De lo que esperaba Buen zombie Vámonos Ceratid Que aquí no nos quieren El Ceratid También hay que extraerlo Es una persona Como cualquier otra ¡Buen trabajo! Solo unas pequeñas heridas Algunas bastante intensas ¡Joder! La samurai es muy buena Pero siempre cobra Por una o por otra ¡Ey! No foto para ti esta vez ¿Desde cuándo tienes Esta foto tú? ¡Ah! ¡Ah sí! Buenos disparos en guardia Y eso Ok El fondo no pega Así en las estrellas Pero patada en los cojones Pues tenemos Una conchi Y no sé si habrá vuelto Con algún objeto O se habrá equipado Una armadura Ella misma Vamos a verla Vamos a golismear Pero conchi Ya decía yo Digo No vuelven nunca No me salen la misión Nunca No esperaba que hubiera Que rescatarlo En plan misión normal Además misión De la resistencia Gracias A solo nos falta La ninja Pero la secuestraron Hace poquito Esa tardará más A lo mejor en venir Es que llevábamos Tres meses sin conchi Con la tontería ¿Eh? O por ahí Bienvenida de vuelta Ahora si quisieras conseguir Lo de los espadazos Lo de peligro cercano También O como se quiere Lluvia de espadas Estaría cheto Y las subidas de rango De la gente ¿Dónde están? ¡Ey! Trae lo que llevaba Equipado No me lo puedo yo De creer Eso es bueno Y además Tenemos el Oh wow Oh Inmunidad a la congelación Que bien nos hubiera Venido antes Pero bonitas recompensas Nos hemos llevado De aquí Sabemos que por lo menos El cadáver De la víbora Este Que hemos cogido Cuenta como un cadáver De víbora normal Pero si hemos duplicado El cadáver De esta también Y eso va a ser Un poco Cheto Pero si Nos lo hemos llevado Por duplicado De nuevo Es que estos cadáveres Está garantizado Que te los llevan Pero pienso Seguir duplicando Cadáveres Ok Ha salido mejor De lo que esperaba No sé cuánto tiempo Las heridas Pero Diez días Bueno No es tanto Es razonable Oh Oh Segundo comandante Comandante Que eso no arregla Que sigues teniendo En el arma Pero bueno Reservas Cuando te dañan Se cura El 50% De la vida A lo largo Del tiempo Máximo Dos de vida Por turno Ocho de vida En total Guay Y reduce El tiempo De recuperación De las misiones De por heridas O escapar Y evadir Oh Te puedes ocultar Cuando quieras El problema Es que Tu personaje Va a quedarse En guardia Oculto No hay guardia Que valga Así que Curación gratis Si por Hostias Perfil bajo O andanada O más efectividad Con Eso Sigiloso Es tentador Es tentador Perfil bajo No está mal Andanada Tenemos granadas Contigo ¿Verdad? También estaría bien Por ahora Por ahora Te voy a poner Perfil bajo Así tienes Buenas coberturas Siempre Luego ya veremos Que no quiero gastar Muchos, muchos puntos Y Bienvenida Conchi Oh, hombre Vas a subir de rango Enseguida La doy la bienvenida De verdad Más daño Con las ganadas Bien Oh, sí Oh Oh Siempre vigilante Lo quiero Qué demonios Ahora eres un poco Quedarse en guardia También Eso es bueno Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi ninja? Aquí no está Pero también es un ninja Aquí está Y ya no tiene equipo ¿Tú tenías el pelo blanco antes? Pues que te han teñido el pelo los de Advent Romerales Romerales aún así no ha conseguido relación casi con nadie En la madre que le pare con tiempo que ha pasado Wow Y esto que esta es alta Pues Era Tenía el pelo blanco ya Es que no me acuerdo de ella La habíamos olvidado ya Solamente se sacrificó por la tierra Y solo es teniente Aunque técnicamente Romerales todavía es teniente Nada más Aún así Hay que volver a rejuntarles ¿Y tú por qué sí que puedes tener un arma especial en cada mano? Porque esta Es una ninja totóxica Sin embargo el resto de gente no quería equiparse ¡Ay! Hemos recuperado nuestro cuchillo Y nuestra cosa del fuego Fantástico Y Conchi tenía genio de inteligencia Vamos a ver Tiene 21 puntos acumulados Vaya que sí Médico militar no sirve de nada Fuego corto no sirve de nada Una lástima Pero enemigos biológicos más daño Por supuesto Y esto pronto Es que no era mala Y gana posibilidad de esquivar Ajá Y menos rango de detección Adiós puntos Pero esto pronto No gasté los puntos Como que no Son míos Me los gasto cuando quiera Ahora para la competición Recibida y Conchi Pero no habéis pensado en esta estrategia Llevarlas a ambas Y que las dos acuchillen A que eso no se os lo había ocurrido Porque a mí sí Iba a ser divertido Aunque dos manos acuchillan De forma distinta Una puede hacer más movimientos En un subturno La otra puede ocultarse Y esquivar más ¿Y vínculos de soldados tenemos? Todo el mundo cansado Ya lo sé ¿Qué le vamos a hacer? Y además voy a meter a gente A mejorar la amistad Porque ¿Por qué no? Mientras no tengáis racos negativos Podéis ir Hablando de racos negativos ¿Alguien necesita solucionar algo aquí? No, fantástico Tenemos a Si no acabo de preguntar por Ah, Dios, sí Tú te acabo de enviar A entrenar el vínculo Tenía que haberte entrenado A quitarte el miedo al fuego Cabrón Que casi me la lías Que le ha disparado a Zila Con sus dos cojones toreros Pero bueno Gravemos esto en fuego Tenemos a Conchi de nuevo Y sabéis lo que podríamos Tener trajes de serpiente Quiero trajes de serpiente Y granadas de hielo Y movidas Entregar suministros Que te lo has creído tú Datos Ni me interesa Energía Sin embargo, sí Miedo al fuego Y miedo al fuego otra vez No, es que De vez en cuando Te lo recuerda Más tarde No sé por qué Que la gente Tiene miedo al fuego Ah, y aquí había cosas Interesantes que hacer Como por ejemplo Tenemos un segundo comandante Pero está cansado Podríamos descubrir puntos débiles O cazar al Al cazador Pero está cansado Sabier ¡Oh! 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 ¡Quiero esto! ¡Quiero esto muy fuerte! Al final de cada mes Se le quita un bloque De progreso al avatar El avatar me trae de cabeza Pero esto también Lo quiero Pero también me hace falta Un capitán guerrille No lo puedo hacer ¿Guerrilleros? ¿Qué rangos tenéis? Necesito que seáis capitanes Tienes que subir Un rango Está con los tenientes Aunque tiene rangos distintos Por ser especial Dios, al pobrecico Este es que No lo usé Absolutamente nada Pero es que No me gustaba Aunque es granadero Pero yo qué sé Tenemos En cuatro días Vuelves a la misión Quiera o no Tienes que subir de rango Si quiero hacer esa Esa historia Perdón Me estoy Adelantando Operaciones encubiertas La orden de la resistencia Esta es muy buena Podríamos conseguir Más segadores Así sustituimos Al que hemos perdido Son 125 No es tan tan caro Esto de exponer la debilidad Estaría bien hacerlo Antes de ir a la misión Pero me parece Templario capitán No tenemos Nada Estos piden cosas Y no quiero que me capturen Aunque puedo evitarlo Bueno pues Está clara La única que podemos hacer Es la orden de la resistencia Ahora mismo ¿Y quién va a ir? Los dos mamarrachos Mierda Están Mejorando el vínculo ¿Cuánto tiempo les falta? A la po' vosotros dos No pienso reducirlo Si os hieren Es culpa vuestra Los míos harán Todo lo que sea necesario ¿También reduce El consumo de energía? No lo sé Por eso a lo mejor Me tentaría Ir a hacer eso o no También Cuando hagamos Los orterios siónicos Habrá que contratar A nueva gente Aunque parezca rara A estas alturas Para que alguien sea siónico Que no es tan mal Los siónicos ahora Pero Lo hemos dejado Muy 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 Para literalmente el final Bobina de energía Dame tu fuerza Y energía Dame tu energía también Otro avance importante Y esto es bueno Cañón de rayo Ah Es verdad Los mercenarios también Que son bonicos Y esto es pa'l Que no usamos nunca Tecnología inspirada No me cuentes más 22 horas La gananza de plasma Tenemos que hacer La autopsia del arconte Pero bueno Enseguida 22 horas Si por qué no Es excelente Más gente Quiere mejorar El vínculo Esto va a ser Poco peor Para después Pero ¿Quién quiere mejorar? Lo acepto ¿Alguien más? No Hay que ir mejorando Esos vínculos Que si no La gente se queda atascada Pensaba que ya sabíamos Dónde estaban Todos los Oh 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 O sea que tenemos A uno aquí Y a otro Aquí En las instalaciones Con más nivel Que tengo que ir a por ellas Quiera o no Para bajar el proyecto avatar Pues me parece Correcto Aunque ya digo No nos emocionemos Que se puede liar Están yendo las cosas Demasiado bien Y ahora tenemos Aleaciones Y cosas Y si quiero hacer Una cámara de sombras Que hay que hacerla Por obligación No me pides Adiós dinero Mientras no me pida Y mantenimiento mensual 30 Ahora voy a tener Menos 33 al mes Los sistemas energéticos Están al límite No tenemos más capacidad Pero no me corre mucha prisa Así que no podremos ampliar Nuestras instalaciones Así que ¿Quién está ahí? Uno Viene para acá Y el otro A construirlo de Sionica Bien Eh Sen ¿Estás haciendo algo? Ah sí La escopeta La escopeta La has creado O no la has creado O qué pasa con la escopeta Porque yo jodería Que hace tiempo Que ya estaba en amarillo ¿Por qué está en pausa? Así no es como funciona El tiempo Pero ¿Puedes por favor Crearme esa escopeta? Y ya que estás Se había quedado atascada Pobrecita ¿Me podrías crear El arma esta tocha También? Y había más cosas Que quería hacer Pero no tenía dinero Para hacerlas ¿Qué? El Celatid Está haciéndose Eso es bueno Algo de aquí No sé Este es un A ver Están los Esto es para el robot Este es el bueno Cañón de rayo El lanzagranadas Cierto Pero Primero Primero Tenemos que crear El requisito Para el lanzagranadas ¿Verdad? A lo mejor Es que se necesita ayuda Se necesita muchas cosas Pero Ya veremos Hay algo así Que pueda hacer Lo que no recuerdo Es si he creado Es si he creado El requisito para el lanzagranadas Porque puede que me pidiera el erio ya de por sí Esto El lanzador blaster Si tengo un lanzador blaster Es que se creaba instantáneamente Vale Ahora la idea es el lanzagranadas Oye ¿Y cuánto costaba hacer esto? 150 suministros Y aún me pide otro ingeniero ¿Necesitaré dos para hacerlo? ¿Puedo crear el lanzagranadas de nivel 3 o no puedo crearlo? Decidme Si lo habéis visto ¿Estaba en rojo o estaba en...? Porque no sé por qué Lo saco de mi vista Tendría que estar Junto con Rojo Me faltan suministros Ya Pero suministros voy a Conseguir Interrogación ¿Dónde coño está? No Este no es Y estos tampoco son Este 50 suministros Solo costaba Y he conseguido Quedarme sin suministros Vaya por Dios ¿Hay alguna cosa que pueda vender? Sí Técnicamente Los Lo que le puedes acoplar a las armas Esto de acuchillar Cosas Fantástico Tejido infernal Ah y placas No eran malas armaduras Pero esperar Voy a investigar Voy a hacer la investigación Que estoy haciendo Voy al mercado negro Un momento Que puedo vender cosas Un par de cosas Pero vender Arconte A eso voy Pero para eso Tengo que esperar A que cargue La cosa que no carga nunca Venga Las cimitarras Ojalá hubiera alguna forma De solucionar el bug este Que aparecen cuatro Arconte Nueve días Eso es bueno Bien Campo de pruebas Aún no he descubierto Cómo llegó a adquirir Un entendimiento Tan profundo De los procesos De manipulación De los materiales Genéticos Alienígenas Hombre Hombre Sí Es un punto más de vida Para los trajes De movimiento Y eso ¿Por qué no? Estoy de acuerdo En que es importante Comandante Como al fin y al cabo Las autoses Lo van a investigar En el otro laboratorio Porque tengo dos laboratorios Más energía Es más mejor Ahora déjame un momento Ir al mercado negro Que tenemos que Hacer cositas ¿Qué tienes? Merece la pena Y esto tampoco va a tardar Tanto tiempo Déjalo Y los laboratorios Van a quedarse Medio parados En cuanto lo hagamos Aún así Debería tener Bayonetas potenciadas Que voy a dejar de utilizar Algo más Que llame la atención Que nos sobre Como tenemos que venir aquí Cuando cambie el mes Ya veremos Por ahora Tengo bastante Sen Esta vez no te libras Cañón de rayo Mira y me lo ponen aquí No, espera El cañón de rayo Ya está siendo Madrita sea Investigado Deberíamos potenciar Esta movida También Pero no es una prioridad En absoluto Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Como siempre Lo perderé de vista Y no la voy a ver A la primera Pero me gustaría Hacer El lanzador Este guiado Aquí está Lo he visto No lo puedo creer Después de la escopeta Arrasadora Siempre que quieras Crear la escopeta Arrasadora Claro está Pero créala De una vez Que ya me está inquietando Que no la terminas De crear nunca Si eso te pongo ayuda La cámara de sombras No me corre prisa Ve a Europa Expandirte Ya Pero es que Cristales de Elerio Los cristales de Elerio Tienen prioridad Los necesito Y ahora A ver si Sen Quiere construir las cosas Gracias Y la escopeta Sen Vale Este es otro Cosa distinta Esto no es lo que me decía Que falta Oye Sen No me lo has creado Sen ¿Por qué? ¿Ocurre algo Con esta escopeta? Que no me quieras Contar ¿Por qué está en pausa? No puedo bajarla De prioridad No puedo cambiar nada Ahora sí Lo último va a ser Que haga lo anterior Antes Pero le voy a poner Alguna ayuda ¿Quién es este Que está aquí? Es un dron Así que no me pone el nombre Maravilloso Ahora Dime que con esto Vas a crear la escopeta Porfa A lo mejor Quitarla y volverla a poner No lo sé Reiniciaré a mi Sen En cuanto pueda Mientras tanto Vamos a seguir buscando Bien Esto se ha creado Por lo menos Eso es fantástico Pero esa escopeta Me hacía falta Maravilloso La gente sube de nivel A ver Dos cositas Oye ¿Cuándo termina 19 horas Para la cometida final? Tenemos fiesta señores Y me gustaría Tener una escopeta Para celebrarlo Sen Ponte a ello Anda Aquí estás Perico El de los pelotos Ha subido de nivel Cuando tienes ese arma No haré preguntas Terreno estupendo Eso es todo Si te voy a volver a enviar De misión seguramente Hay que cazar a este También El evento oscuro Es que me encantaría Pero no puedo Reclutamos otro Segador Nadie está Sustituyendo a nadie Pero puede que la llamemos Ninja del Hacendado Dos Los mismos O tú Puedes ir Si quieres Ey Espérate Espérate Un segundo Quitaros Esos eventos Quitaros lo de perfeccionista Anda Y la gente al bar Ya Que se me olvida Ahora sí Perdón ¿Qué estábamos haciendo? Ah sí Ahora que lo pienso Esto tampoco me vendría mal ¿Sabes? ¿Por qué no? Solo cuesta siete días Pues vamos a enviarte A ti Perdón Un científico Que no estoy ocupado Y a ti otra vez ¿Por qué no? Y voy a ver Si le quito Las Si le quito La tontería Del perfeccionismo A esos dos mamarrachos Así que Tendrá que ir otra gente A estas misiones Como el mes Empezó hace poco O me lo acabo De inventar Tenemos tiempo Para investigaciones Nueve días Pues no queda Tan poco tiempo Y me tienen que Quitar suministros En lugar de dármelos A este ritmo Pero no pasa nada Es que los meses Funcionan un poco raro En este juego Son como 28 días Todas las veces O algo así ¿Hay algo que comprar Por aquí Aunque no debería Gastarme mi dinero? No Hace falta Que cierta gente Llegue a cierto rango Para muchas de ellas Tú dame el Elerio Eso no es Elerio ¿Qué misión tenía Que contrarrestar este mes? La Horda Sería bueno hacerlo Aumenta El rango de detección De todos los enemigos Puede que quiera Contrarrestarlo Coloca sin caras En las misiones Me da lo mismo Por cierto Esto es Sabotear el transmisor Pero contra la Horda Esto es Piratear Estación de trabajo Pero una Horda Muy difícil Va a ser interesante Neutralizar al oficial Esto Me da Exactamente Lo mismo Porque El brujo Va a morir Aunque Neutralizar al oficial Siempre mola Porque te pueden dar cositas Los oficiales Pero luchemos Contra la Horda Adiós Granadas Pero la Horda Siempre que no haya Ninguna cosa especial Es fácil Por muy muy difícil Que ponga aquí La Horda Significa No Advent Y Advent Son los que me pueden Joder No los zombies Sobre todo Si traigo a Cirilla Espero que se haya recuperado ya No sé quién Se ha recuperado ya Pero hay que ir pensando En ir a por el A por el Brujo Y tenemos que llevar A la gente Guay A por la Horda Vamos 100% Ahora El ingeniero No sé dónde Lo voy a meter Pero bueno A ver quién puede venir Y a quién tenemos que reservar Y no traer muchas ganadas ¡Ey! Tú querías subir de nivel ¿Verdad? Tú vas a venir con Con Romerales Seguro ¿Tienes el traje de araña? Creo que tengo un traje mejor Ahora para ti Ahora te lo doy ¡Ay Dios! Se me ha olvidado Esperar Que es que si no Luego se me va a olvidar Investigar a la serpiente Maldita sea Que no he hecho el proyecto Del traje de la serpiente Yo aquí tan feliz Traje de reptil Por supuesto Cristal de celerio Sí Total Los regalamos Maldita sea Interesante lección Le avisaré En cuanto hayamos acabado Comandante Y sabes dónde va a venir El traje de reptil ¿Verdad? ¿Quién se lo imagina Dónde va a venir El traje de reptil? Efectivamente Encima del Spark Adiós Spark Tres días Ese traje Lo quiero antes Ir a por el elegido Ahora sí Vamos a por la horda El Spark No vendrá nunca ¡Nunca! Cirila Permíteme que O sea Perdón Ahora estoy pensando En la otra Ah Tres días Qué lástima Me hubiera venido bien Es muy buena Contra los zombies Perdón Conchi Permíteme que te presenta Romerales Está cansado Tres días También ¿Cuánto tiempo tenemos Para ir a la misión? 21 horas Curar más rápido Curar más rápido A lo mejor De esa forma Se deja de cansar Más rápido También No Crear partidas guardadas A casco porro Tampoco Antes de que desaparezca Antes de que desaparezca No sé cuánto tiempo ha pasado Eh Ok ¿Estará descansado? Bien Recupérate ¿Quieres ir al bar? Que quiero que vuelvan a conseguir El enlace de nuevo Si no Podría llevarle Aunque vaya a resultar herido Pero es nada más que por Le quedan tres días ya Le queda veinte horas A la misión Para desaparecer O menos ahora Incluso Trece Menos mal que estos eventos Me paran cada dos segundos Porque así Voy a poder hacer ¡Uh! Y lobo Y esto tiene el nivel dos Vaya Koenig ¡Oh! Pero Fíjate lo que se ha completado Justo a tiempo Pero Koenig está herido Su fortaleza está ahí Ya lo sabíamos Luego iremos Varias cosas Koenig ¿Cuánto tiempo de heridas? Cuatro días Eso se te pasa enseguida No te preocupes Pero hay que reservar gente Para venir Vale Lobo Quítate ese evento Palle Todavía estás con los rasgos negativos ¿Cuánto te falta? ¡Eh! ¡Madre de Dios! Que tiene que venir el otro A quitárselo del miedo al fuego Que como ya digo Es un miedo Irracional Que no sé de dónde Lo habrá adquirido Perdón No te veo ¿Dónde estás? Palle 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 Aquí estás Treinta y tres horas Joder Todo está a punto De completarse siempre Romerales Dime que puedes venir Tío Sin recibir heridas Es que no puedo esperar más tiempo Veintisiete horas Qué huevos No podías estar en verdecito ya ¿Eh? Joder Lo que cuesta Que la gente se lleve bien Alternativamente Es que me acabo de acordar Que puedo Hacer Obligar a la gente Que tenga relación Pero como está herido No puedo Podríamos no traer a Romerales Y forzarles a que tengan relación después Tendrán que esperar ligeramente un poco ¿Sabes qué es lo más triste de la situación? Que este de aquí es Romerales Y este de aquí es Conchi No se conocen Se han olvidado Romerales te fue fiel Aunque le llevara muchas misiones con otra gente Hasta que viniste Y tú le estás haciendo el vacío ahora Te lo puedes tú de creer Mira Don se lo está tomando bien No les puedo forzar la relación No todavía Pero hay que traer a quien sea Vamos Podríamos ser como ya habéis propuesto El equipo Z Pero hay que juntar luego Y me gustaría traer a Conchi Aunque Romerales no pueda venir Y luego forzar la relación aquí Pero aquí tarda bastante tiempo Pero no me queda No me queda otra Lo he intentado por activa y por pasiva Aún quedan 7 horas Ya no puedo esperar más Si vienes bien Si no nos vamos a sentir Romerales Nada No Prefiero forzar la relación A que tenga una herida Vamos a ver a quien traemos Entonces Si le forzo una herida A lo mejor podría conseguir un rasgo negativo Y tampoco quiero eso Para terminar de explicar El tema Javier John Aunque Tengo a otro templario Mejor que tú En proyecto Las cosas como son Escudo man Y tu escudo Lo crearé en algún momento También Todos rosas Para que no sea confuso Y podríamos ser Podría forzar esta relación también Porque siempre vienen juntos A las partidas ¿Sabes? Pero el lobo Tengo que dejarle Para que pierda el miedo al fuego Dentro de 33 horas Así que no lo traigo a esta misión ¿Cómo sigues cansada tú? ¿Qué hiciste la última vez? ¿Por qué estoy trayendo a todos los granaderos? Os preguntaréis A la misión de los zombies Buena pregunta La respuesta es Eso No tengo ni la más mínima Pero este lo tenía que traer obligado Para que suba de rango Son zombies Los zombies No importan Eso lo digo ahora Ya veremos Después Un asalto nunca es mala idea Y a perico el de los palotes Salvo que esté el akimbo El akimbo está haciendo compañero de vínculo Vale Está en una salida de estas Para hacer Para trabajar Las relaciones interpersonales No pasa nada Lo que traemos no es malo Lleva un pistolero La escopeta es como una pistola Pero mejor ¿Desde cuándo tienes la escopeta de Metralla? ¿Tú no tenías la Madre mía Me estáis haciendo cosas raras con las armas Y no me gusta eso Conchi Bienvenida de nuevo ¿Quieres un simulador de combate personal? La respuesta es no Te hubiera dado velocidad O algo de eso Pero no tengo Así que Te quedas como estás No creo que te haya que cambiar muchas cosas Honestamente A lo mejor este traje Puede ser un poquito más de espectro Mejor Pon granadas de fuego El problema es que no tengo Tengo Oh wow Quiero ponerme esto Ahora que lo pienso El hielo La movilidad La ha soltado la samurai Pero esto va a ser para la samurai O no Espera un momento La samurai Se puede poner el hielo Y la movilidad Tú Pero es que el fuego También está bien Espera Estoy pensando A ver que armaduras Le pongo a la peña ¿Alguien quiere una armadura Hiper pesada Por cierto? Tu botiquín Ah Aquí tenemos uno ¿Te lo pongo a ti? Sí ¿Por qué no? Hagamos locuras Traje más grande que nada Al del escudo Hombre El escudo ya tiene bastante con lo suyo Ay Pero ¿No puedo cambiar el lanzacohetes Por el otro arma que he desarrollado? ¿O es que todavía no está terminada de desarrollar? Espera Vuelve a estar como estabas Es porque mis médicos no mueran Pero perdemos una armadura de objetos ¿A que sí, no? Sí Para todavía más ridícula la armadura Bueno ¿Por qué no? Oye ¿Puedes ponerte tú Las cosas que he desarrollado? ¿Dónde están? Tenía yo por aquí un objeto Debería tener un objeto No la creé Pero sí Yo creo que la he creado Que ha salido La investigación ya De otro arma De estas penetradoras Para ponerle al traje War A ver Pero he pensado que no Esta no es una buena idea La idea que tenía yo era mejor Porque Si hago esto así Puedo hacer esto Zelati de MK2 Que recordemos que este tío Corre más bien poco Entonces de esta manera Podría darle movilidad O podría darle más vida todavía Pon la armadura al guerrillero El guerrillero solamente puede traer Puede tener armaduras de guerrillero Lo que sí que puede tener Es una armadura potenciada Que acabo de desarrollar Y no me acordaba Está chula honestamente Pero seguirás teniendo El otro de rosa Que lo sepas Y los guanteletes Tengo que crear nuevos también Pero claro Todas estas cosas Cuestan dinero Y lo que es más importante El erio A ver Franco tirador Estas granadas No te hacen falta Lo que te haría falta Es un amigo Zelati Pero ya no me quedan Más amigos Zelati Alternativamente Me han dicho que está de moda Ponerse a volar Cuando eres Franco tirador Así que un propulsor Mientras esto no explote Lástima Quería haberte puesto El amigo Zelati Pero no va a haber amigo Zelati Para ti ¿Quién quiere una armadura Muy tocha? Pero mucho Es que va a ser El médico Que voy a tener Que quitarle algo Lo que pasa es que Entonces perdería El pirateo O perdería El botiquín No me sale a cuenta O vamos a ver Es una armadura Le puedo quitar Las placas cerámicas En que estoy pensando Adiós placas cerámicas Si esto tiene Un go de armadura Ya de por sí Y tiene su propia Y tiene vestimenta Le ponemos una vestimenta Un poco mejor Y ya está O algo Pero la que tiene ¿Cuál es? La que Uno de Así está bien Ahora Lo que yo quería hacer Era a lo mejor Ponerle Lo de correr A esta Y a la otra La de hielo Si El problema es que El fuego En mi equipo Es un problema Pero toma La armadura de correr Y esta debería correr Bastante también ya Perfecto 19 Y a alguien La armadura de hielo Se la voy a dejar A la samurai Porque así Congela a la peña Que va a estar Alrededor de enemigos Casi siempre No va a ser una mala Cosa que tener Y la armadura de fuego Se la puedo poner A este Que también se va a tener Que meter por los sitios Aunque Tú prendes fuego Esto honestamente Preferiría dejárselo al otro Pero por ahora Para ti ¿Qué más armaduras tenía? La ultraligera Que también es para correr Hombre A ti también te vendría bien correr Para ti No te mueves nada Corre un poquito Gracias Y tenemos munición Para Piratear al personal Tú mismo No me parece mal Vale Pues Yo creo Que ya estamos Mucho más Espera Esto es una ranura normal Para poner lo que queramos Escudo mental Escudo mental Los pirateos Siempre son una posibilidad Vale Perdón Perdón Granadas No podemos tirar granadas Que son la horda Molotovs Molotovs Aunque los molotovs No van a quitar una mierda Pero ese fuego Algo es algo Luego Con acordarnos Que tenemos que cambiar Los molotovs Que me acordaré Porque cantan muchísimo Ya estaremos listos Si pudiéramos crear Granadas de fuego Para sustituir ya Los molotovs Por fin Sería mejor Pero bueno Celatid Tenemos un celatid Son zombies ¿A quién le importa? A ver Con el mod Hay zombies modificados Pero no deberían ser Un grandísimo problema Ahora Van a ser muchos Eso sí Pero siempre que no Activemos explosiones Deberíamos poderlo contener Y hay que sabotear Un transmisor No es la típica De rescatar A un tío Que en esas Se liaparda Siempre Y traigo Granaderos Nada más que Porque tienen que subir De nivel No por otra Tengo una granada De fuego Ya Tengo una Efectivamente Y aquí está equipada El resto Tendrán que tirar A molotovs Y la granada De PM Si no la va a usar Casi ¿Qué más da? Se queda equipada Para no tener que desequiparla Y luego volverla a equipar Que no me voy a acordar Quien la tenía Vámonos No tenemos mucho tiempo Venga gente Le falta poner Vestimienta de hielo Pero que se las estoy Reservando a la samurai Que no está aquí Pijo La granada de fuego No es mejor Para el granadero Mira Qué maza No estéis contentos Nunca Si he rescatado A Conchi ya Había casi olvidado Su nombre Ha pasado tanto tiempo ¿Qué más queréis? Que rescate a la ninja Del hacendado Pedís demasiado Y poner cosas En ranura de cosas Si no importa Que son zombies ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Y somos ciento Y la madre No os preocupéis Yo controlo Vamos a las últimas palabras Que queremos que nuestros personajes No mueran Johnny Has venido a esta partida Ataque suicidio Es muy difícil la misión Pero es la horda Si fuera Si fuera simplemente La otra La que pueden salir zombies La que no es la horda Joder ¿Cómo se llama? En la que salen zombies De forma normal Pero también hay advent Entonces me preocuparía Cuando son Solo y exclusivamente zombies Los perdidos Tenéis razón Cuando es los perdidos Me preocupo Cuando es la horda Me da igual Y además No es rescatar Al típico tío Este Esto está hecho Porque no aparecerán Infinitos zombies Porque en el tipo En el otro tipo de misiones Aparecen refuerzos De horda Infinitos A cada turno La horda Escucha los disparos Creo que de vez en cuando Sube un poco El nivel de alerta De la horda Pero Por lo general Solo explosiones Conchi ¿Te acuerdas Cómo se hacían las cosas De infiltrarte Y todo eso? Oye ¿De quién era Conchi? A lo mejor habría que cambiarle El mote Curioso Parece que aquí No hay nadie Parece que se acuerda Más o menos ¿Dónde están? ¿Los zombies? Tanta horda Tanta historia Conchi no tiene Tormenta de espadas Ya lo sé Y con las espadas No voy a poder Realmente ir a por los zombies Solamente si se acercan a mí Ya veré qué hago Lo importante es Ver dónde están Ya estoy Pero me gustaría Que subiera de nivel En cuanto sube de nivel Tiene tormenta de espadas Y los zombies Se vuelven Se vuelven Completamente Inútiles Ah Que está a la izquierda ¿Y por qué me estaba yendo yo Para el frente? El problema es no poder Romper ventanas ni nada Pero tengo el espectro Esta partida es grande De cojones Franco tirador Tira al tejado Y hostia Esto es mucho movimiento Gratis Te pide matar A todos los enemigos Del mapa Así que no van a venir Infinitos No os preocupéis Si esto está controlado Yo controlo Ahora ¿Dónde están? Es la pregunta del millón ¿Dónde andarán? Mister Tengo que mejorar tu arma Eventualmente Como la gente Empezará a tener armas De Coil Vas a empezar a heredar Las de plasma O las magnéticas Pero es que Estamos tirando Con armas un poco viejas Bueno El arma que tiene Técnicamente es magnética Recuerda que las coberturas Son optativas en este mapa Pues es verdad Lo que no es optativo Es que aparezcan ¿Dónde están los zombies? Tío Seguimos teniendo activo No Ya no seguimos teniendo activo Sí Deberíamos seguir teniendo activo Lo de la ocultación O sea Lo de atravesar paredes Perdón ¿Dónde están los zombies? Piratea la torre Sí Mira como pirateo la torre Estoy pirateando la torre Mírame como la pirateo ¿Qué cojones? Esto ya es Bizarro ¿Dónde están? Ah, eh, eh, eh Ok Están todos campeando Hay boomers Como era evidente Aquí hay un boomer Boomer explota Lo cual significa más zombies Lo bueno es que los refuerzos No pueden venir boomers Porque si no sería un bucle infinito Dejémoslo para después Prepara el arma Pero empezaré el combate enseguida Son zombies Tampoco me voy a poder esconder Con acercarme lo suficiente Para poder empezar la pelea ¿Por qué sigo huyendo las coberturas? No tengo ni idea Es más La pelea tiene que empezar en algún momento ¿Se puede hacer emboscada? No puedes emboscar a eso Que no se mueve Ah, y tú tienes siempre en guardia Eso es bueno Explorando Conchi Tienes que acercarte ¿Tienes 13 de armadura? No, mentira 12 Creo que tienes 12 de armadura Y 13 de vida Una locura Conchi Golismea Creo que ha visto a alguien demasiado cerca Oh, me han visto Esto es malo A por el boomer Si puede ser que explote y mate a los otros Vale Bueno No pasa demasiado Hombre, son unos cuantos Pero son perdidos estándar Ni siquiera hay de los mejorados Curioso Va a ser un problema ¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes quitarle algo de carga por ahí? Nunca estás solo cuando tienes el poder de la amistad Mira, aquí no ha pasado nada No esperaba verles ahí Pero bueno Había que empezar el combate eventualmente Tienes recarga gratis Oye, se me ha olvidado que puedes volar Y de repente ya no ves a nadie Por poder volar Lo de volar es una mierda Pero pincha en un palo Se va a lucrar El francotirador una barbaridad Pero No me parece ni mal, ¿sabes? Si puedes matar al boomer Ese no es el boomer Ese sí es el boomer Que vengan los refuerzos ya Esta misión va a ser fácil No sé de qué tenéis miedo ¿Cuándo os he mentido yo? Y una misión que iba a ser fácil Resulta que mueren todos Nunca jamás Y es que además tengo recarga gratis ¿Quién? El pericol de los palotes Va a subir de nivel en esta misión Yo creo que así garantizado Me voy a hinchar Vamos a dejar esta partida más limpia Es muy difícil El elegido ¿No puede salir una misión de zombies? Supongo que lo descubriremos ahora Ala, sí, 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 sí Ya, te has hinchado Te habrás quedado gusto Vengador Atraigo al enemigo ¿Activarán su ataque de cerca? Voy a probar Por probar Oh, ahí va No, no lo activan Oh, claro Ahora utilizas las cuchillas Tiene sentido Pues toma Pues nada Acerquémonos Por si acaso voy a dejar a la gente en guardia No vaya a ser que me haya dejado a alguien Sin matar Como por ejemplo tú Y a lo mejor no debería ir con la médica delante Pero tiene armadura Como para parar un tren ¿Qué quieres hacer? Estate quieto ya Ayuda a Conchi por si acaso Yo creo que todo va a salir bien Venderé Ey, hay más zombies Ajá Venderé la carne del cochino Antes de haberlo matado ¿Tira granada para atraer a más Y subir más niveles? Pues he pensado que no Fíjate ¿Qué te voy a decir? Pero mira qué porcentajes Es que la gente tiene mirilla Y tiene ventajas Y tiene de todo Que esta gente ya Tiene preso unos huevos Que no les pilla de nuevas Nada de esto Y además son zombies básicos Si me dijeras que fueran De los avanzados Que existen Pero no sé por qué Deja algo para los demás Nada Esto es el primero que lo ve Para él Y rompe una cosa de esta Solo porque sí Podría haber recargado Pero qué pasa Sí vamos sobrados Rompe esto ¿Por qué no? Por hacer algo Porque honestamente En esta misión Creo que no vas a hacer Mucho más ¿Te da concentración esto? No Estaría muy roto Ah, sí Es verdad Que tenemos que tirar Celatif Recordar Esta misión Es muy difícil Y la misión De los 30 mutones Fue difícil solamente No lo digo por nada Pero para que lo sepáis Vamos a traer Ey, venga más gente Venga Que por lo menos Haya un poco De entretenimiento Que ya iba a estar feo No creo que me llegan A atacar Ni en este turno Ay, que hemos dejado Uno aquí Dios, no lo había visto Ay, por Dios Si voy y lo mato Aunque estos siempre fallan ¿Te lo puedes creer? Que el Celatif Vaya cierta Esta misión Es rara No Representa Cómo salen Estas misiones Normalmente Celatif ¿Qué haces acertándome? No contaba con que acertara Los 10 ¿Qué estás haciendo? Aceptando 60% O 70 Si me fallas los 90 Cabrón Ey, sí que puede salir Vale Uh, es el brujo Si te esperas Un día o dos Íbamos a ir nosotros A por ti No te preocupes No podía esperar El pobre Pues vamos a por ti No te preocupes Pero este tío Es más cansado Que el otro Qué ganas tengo de matarle Instalación de Adven Esto es una calle Perdí a medio la nada Oh Ir a por el brujo 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 Venga No tenéis huevos ¿Qué haces? Vale Va a ser un poco más complicado Porque está el brujo No por otra cosa Tenemos que ver Qué le hacemos Y cómo lo hacemos Y cuándo lo hacemos Y por qué lo hacemos Demolición Llamará a la horda No, ese zombie está bien ahí Me cae bien Que ese zombie esté Al lado del brujo Habéis que intentarlo Habéis que intentarlo Habéis acertado antes muchas Me acabo de olvidar Que no he mirado sus debilidades Por suerte le afectan Los templarios Y siónicos Era templarios y siónicos ¿No? Vale Maravilloso Esta vez podría afectarle Esto No tiene ninguna lógica La única lógica que tiene Es que a lo mejor Consigo llevarme algo de carga Pero me va a pegar El a mí por acercarme Vaya por Dios Esperaba que fallaran Oye, no te emociones ¿Tú eres tonto? Si está bien Esta sed Es que quería recargar Las cargas ¿Por qué te dan? Pero si está Estupendísimamente bien Está mejor que antes Ha perdido la Pero bueno Si es que lo he hecho Por cargarme un poco Ni siquiera tiene vínculo Con ella Entonces de qué cojones No, sí Tiene que tener vínculo Ha tenido trabajo en equipo Pero No es tu compañero ¿Tú eres tonto? Te lo voy a preguntar Sin que te ofendas ¿Tú es que eres tonto? ¿O naciste así? Estoy preparado A ello voy ¿Ea? Me voy a acercar más Aunque Estoy un poco solo En contra de ese elegido Pero la concentración Va a ser un ataque interesante Vale Tenemos Correr Y tenemos Disparar después de ello ¿No? Pues como tenéis vida Cascoporro Ves a inquietar el elegido Nosotros Mientras tanto Esto es una tontería Esto es la misma tontería Pero de otro color Y esto es bonita movilidad Queremos subir de nivel No No se ha muerto Vaya por Dios Y el cuchillo Como siempre Tiene menos puntería Que nada Podemos inspirar Con el traje Que siempre lo olvido Tiene bastante cooldown Creo que no es el momento Ahora es que me podría meter Ahí a cuchillar Pero claro Esta sí que no sale viva No es el mismo caso Probaré a ver Si puedo tirar el cuchillo O algo Tiene 15 de vida Por suerte La armadura es buena ¿Qué hace este aquí dentro? Este me podría sorprender Y no me gustaría Oh, buen trabajo Buen trabajo Raro es Pero buen trabajo Mientras tanto ¿Por dónde íbamos? Le voy a dejar algún zombi Al lado del elegido Que si no se pica ¿A quién le estás disparando? Por favor Voy a quitar los que estén más cerca Mío Que del elegido Para ver si los zombis Podían ir a por él Anda Que es que no van nunca A por él Y quiero que le incordien un rato Al elegido le voy a disparar No os preocupéis Pero estos 99% Me los estoy tomando Como cienes por ciento Que a lo mejor No debería Y no me he dado cuenta Que me he quedado sin balas Se han cometido errores Soy el primero en admitirlo Pero le marcaré Que solo tengo tres balas Y pienso que tengo El cargador ampliado Porque suelo ponerle Cargador ampliado Por estas cosas A mis francotiradores Pero esta vez No lo hice Oye Os acordáis Que hay un objetivo Que cumplir Porque yo no me acordaba Vamos a hacer locuras Pero locuras entretenidas Escudo corporal Contra el elegido Por si se le da por disparar A mí Y la granada de fuego Que queríais ponerle A otra persona Aunque esto sea casualidad Lo tenía todo planeado Así que arda un poquito Lo que pasa es que Estas granadas Sí que atraen a los perdidos Eh Los perdidos No importan Las locuras Con otra persona Luca No merece la pena Vengamos para acá Vengamos para acá Y me quedaré en guardia A ver que podemos ver También podía tirar misiles Pero vamos Eso sí que llama A la horda muchísimo Espero que se acerque Él a mí O algo Podría poner Podría proteger a alguien Oh wow Espérate que este sitio Es muy 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 cojonudo Vamos a los cielos Eh Bueno Los corredores Podrían llegar Hacia mí Venga Conig y Adrian Han vuelto de la misión Ya Sí Bien El brujo que arda un poco ¿Qué tiene? Cuarenta y pico de días Si hemos matado a serpiente Con setenta Cago en los robots Con lo feliz que estaba Yo aquí sin Advent Oh mierda Tiene bastante vida Es verdad Conig le hirieron Pero eran cuatro días O Bueno Tenemos Se ha puesto en guardia Y lo ha transportado en guardia Curioso ¿Y bien? ¿Me has controlado mentalmente? No me ha controlado Guay Centinela es bueno Tenemos buena gente La gente ya empieza a chetarse Creo que con él se puede tener Grand Link Mart 3 ¿Es el avanzado? ¿Es avanzado? Que no había aparecido todavía Ningún robot avanzado Quería haber hecho un repaso De los enemigos Que todavía no hemos visto Y este Es uno de ellos Y puede ser que me den Los Grand Link Mart 3 Seguro que no eran Otro tipo de robots ¿No eran los Andromedones Los que me daban Los Grand Link Mart 3? ¡Aj! ¿De dónde sales? ¡Oh! Había olvidado Una cosa Como hace mucho Que no venía Esta misión Pero es que Tiene defensa Hacia los ataques Cuerpo a cuerpo Creo que es 50% De probabilidades Pero Tiene defensa Ataques cuerpo a cuerpo O el sectópodo Es más posible Que ser sectópodo Ahora que lo comentáis Así que Conchino Te creas que está indefensa Nada más que por haber venido Hace poco De nuevo Hablemos de escopetazos He perdido mi correr Disparado antes Es cierto Vale Solo puedo matar a dos Y luego irá por el importante Has fallado La madre que te parió El caso Es no poderle pegar nunca A quien quiero pegarle ¿Eh? Ok Lo de corromper No solamente funciona mal Sino que quiere corromper A cosas que no se deberían corromper ¿Queréis hacer un zombie de esto? Yo quiero hacer un zombie de esto Corromper ¿Eh? ¿Dónde estás reanimando Y a qué estás reanimando? Entendido Tenía que haberle pegado Un poco al robot Pero Control enemigo 47% Interesante ¿Por qué no tengo La opción De mejorar mi pirateo? ¿Lucer? ¿Por qué no tienes La opción De mejorar tu pirateo? Podríamos controlarlo Con un 50% Pero queremos matar A ese bicho Y esto le va a quitar Bastante vida A lo mejor A estos no los puedo O a lo mejor Está traumatizado Por la torre de vigilancia Esa puede ser otra Eh Tenemos un 100% La última es que mire Es ligeramente mejor Que el 99% A ver si le damos Gracias Pero no te puedes fiar De nadie Sin balas Espera Estoy preparado Para estas Contingencias 100% Es un bonito número Quitamos de 7 a 10 O alternativamente 4 a 5 Pero movilidad Prefiero matar más Es más mejor Y me gustaría saber Qué ha ocurrido con mi zombie Pero creo que no ha funcionado Como es normal Voy a inquietar al elegido Ahora vengo Eso es un perdido Me cago en Que ese estaba muy bien Donde estaba Joder Ah A estos No les puedo Hacerlo de mejora Del pirateo Pero bueno Está muerto garantizado Así que Eso es bueno Acérquémonos Si esto me da Una investigación nueva Bueno es Y la gente Sigue cogiendo Las cosas Desde más lejos De donde debería Pero vale Será por estar Encima del terreno Este Que también Contará Como zona de recogida Y el juego Se liará O algo Acerquémonos Al tío este Alguien tenía que acertar Eventualmente Buen trabajo Ahora no corre Y disparar Pero no flanqueo Tampoco Hay que poner La bomba En el sitio De poner la bomba Le ha Oh wow Wow Increíble Pero cierto Aquí ya Estamos en una cosa Que no es Que no debería Hacer Pero tengo Un porcentaje De crítico Me podría Coronar Por lo más alto O Caer a lo más bajo Lo que pasa Es que no es Mi último movimiento Y yo pensaba Que sí El problema Es que Si acierto Lo mato seguro Pero hay que acertar Ey Tú eras inmune Al fuego Joder Cuánto quitas Con esto Lo matamos Garantizado Pero Existe Existe la posibilidad De que Conchi Se lleve Una muerte Así Bonita Si consigue Hacerle crítico Y Coronarse Y subir De rango Posiblemente Oh El crítico Salió Puede Que suba De rango Aunque No me Disa Que vaya A subir De rango Ya garantizado Pero Las posibilidades Están ahí Ala Buen trabajo Equipo Ojalá Suba Gracias a eso Alguien puede llegar Sí Perfecto Una lástima Este se hubiera lucrado Con ese ataque Combinado Doble Pero bueno Quería que Conchi suba de nivel Si puede ser Tira granadas Duka Señal confirmada Cargas de X4 Activas Que me tengo que ir Que me estáis liando Estos son unos liantes Uuuu Tranquilos Más hamburguesas Este evento Lo hemos visto ya ¿Verdad? 54 datos Lo acepto Regañadientes Pero más hamburguesas Esta era muy difícil Muy difícil Eran zombies Normalitos Y un brujo Que ya no impone Como antes Y que va a morir Es muy breve Eran 40 Nada más Esto no es nada ¿Quién quiere foto? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Perico el de los palotes Claro Es que se ha lucrado Es su primera foto ¡Foto! Oportunidades desaprovechadas Pero foto Excelente Excelente Pues lo vamos a dejar aquí Y mañana A por un elegido A por un brujo Y va a morir Muy fuerte La del cascote La del cascote de hierro Era difícil La de los 30 mutones Era difícil Es lo que pasa Con este juego Con Chi sube Con Chi sube Por favor Y enlace con Perico el de los palotes O sea mentira Con Romerales Cojones Que volvamos A donde estábamos Antes En este juego Con solo en elegido Ya es muy difícil Directamente ¿Será por eso? Nadie sube de nivel Lástima Esquivar Podría ser bueno Para la ninja A falta de Hey Cristales Uno Un cristal del erio Y el CM Cuenta como CM Normal Lástima El ingeniero Sin embargo Me gusta Oye Una pregunta Antes de terminar Pero las ha superado Oh Oh Ah por cierto Así son los tíos Estos debajo de la máscara Ah Cualco Si ¿Por qué? No No se me ocurre Ningún motivo Para no hacerlo Felicidades A estas alturas Un nuevo equipo Y ya le podemos quitar El arma rosita Porque ya no va a ser rosita Ahora será Te lo digo enseguida Mr. Set abiertamente agresivo ¿Qué te ha pasado Mr. Set? Tú antes molabas No Porque no corrías una mierda Pero qué te ha pasado Conchi es la única lista Que tenemos en todo el equipo Luther tampoco está mal Pero Conchi es el único genio Uf Mucho cansancio Sin embargo Y no ha subido de nivel Pero son Sois todos un poco No lo quería decir Sois un poco tonticos Las cosas Blanco y en botella Oye Pero fijaros Miraros Avergonzaros Eh perdón Son amarillos Han salido Bueno Llaman mucho la atención Pero vale Aunque estamos repitiendo Muchos colores Albar Antes de terminar Ahora sí Me gustaría Esperar A que se completara algo Pero el que era Sí La escopeta arrasadora ¿Podemos tener escopeta arrasadora? Fuerza vínculos Están cansados No puedo Lo que sí que voy a hacer Es guardar Pero termino ya Pero antes Dejarme Tres días A ver si tenemos esa escopeta O qué pasa con esa escopeta Porque me tiene inquieto Sí Que te lo has creído Botín surtido No nos hace falta Lo que me hacía falta Era lo que estaba haciendo Cristales de lío Tres días justo Eh casualidad Que ni he hecho a propósito Pero así nos preparamos Para ir al elegido Quiero mi escopeta Calla Esto es bueno Palle ha perdido Los efectos negativos Esto El cañón de rayos Si lo puedes hacer ¿Y la escopeta? Ok Se ha acabado tontería Lilisa Vete a cavar agujeros Un rato Enfermería Ya que estábamos Ok Mr. Seth Es verdad Se me ha olvidado mirar Ese evento negativo Que hace Abiertamente agresivo Si es tirar granadas De forma aleatoria Lo apruebo Realizar un disparo En lugar de ponerse en guardia Pues eso no me gusta Pero Hay un tonto Que le tiene miedo al fuego Y en este grupo No se le puede tener miedo Al fuego Así que eso Tiene prioridad Dejarme un segundo Salir al mapa del mundo Investigar esto un poco ¿Se te ha pasado A tonterías ¿Eh? ¿O qué? No se le ha pasado A tontería ¿No? Sin embargo Tenemos un traje de reptil Y puedo Crearla Empezaré en cuanto Me lo ordene Comandante La escopeta esta Creo que tendremos Que decirle adiós Y crea una nueva Vale Pregunta Me has dado Me has dado la posibilidad De crear la armadura De reptil Pero no crearla De verdad Todavía Maldición Mi gozo En un pozo Quería esa armadura Es cara Es Acojonantemente Cara Oh no Eso es Todo la escopeta Es una cosa O la otra Con lo que yo quería Vestirme de mamarracho Para ir a Vencer a ese Ah pero la escopeta La quiero Por favor La parte buena es que Como hemos guardado Hace un momento Si veo que no la construye Puedo Cambiar la historia Y construir El traje de reptil Recurso estratégico Localizado Oh wow Es una muy buena cantidad Que le den por culo Traje de reptil También ¿Dónde está Mi traje de reptil? E incluso Podría hacer más cosas Aunque haya conseguido Dos cadáveres Me parece que se lo voy a poder hacer Un traje de reptil No dos Una lástima Lo que sí que voy a hacer Es que el campo de pruebas Y seguir retrasando El spar Por supuesto Es que la armadura de reptil Se podía mejorar Desde aquí O eso Pensaba yo Debe ser con las otras armaduras Con la de reptil A lo mejor no Vaya Has vencido esta vez Pero la siguiente vez Conseguiré retrasar Al spar De alguna forma ¿Por dónde íbamos? Queríamos Investigar Europa ¿Verdad? Creo que no me queda Ninguna otra cosa que hacer Antes de ir a por el ejido Por esos tres días Quiero la escopeta Ah Costaba la mitad Por la ventaja Que conseguimos Fantástico Escopeta Esto no es una escopeta ¡Hala! 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 ¡Fiesta! Todas las cosas Que no teníamos Hasta ahora Aquí están Oh wow Muchas más De las que esperaba Quita eso del medio ¿Qué pone ahí? Ah es verdad Las hachas son EMP Eso Muchas mejoras De cuerpo a cuerpo También me gustaría Tenerlas Y por lo tanto Podemos investigar Al otro reptiliano Pero Es una investigación Especial Por si acaso Me gustaría Investigarla con Taiga No vaya a ser ¿Sabes? Lo que podemos Investigar es la lanza Nosotros Sí Puedes investigar La lanza Cuando quiera Aparecer en la lista Pero Vamos a cortar Ya Maldita sea Que me tenéis aquí Secuestrado emocionalmente Por si acaso Esto lo investigaré Con Taigan Yo que sé Es especial Me gustaría ver Lo que ocurre Y aquí No ves realmente Lo que ocurre Al final Así que lanza de plasma Van a tardar un tiempo Pero bueno No Cristales de Elerio ¿Por qué todo cuesta Cristales de Elerio? ¿Alguien quiere mejorar La amistad? Creo que no es el momento No es el momento 100% No es el momento Tenéis fiesta Si consigo Tu escopeta De una vez 28 horas Para la escopeta Arrasadora Celebremoslo Creando He olvidado Lo que quería crear Los cuchillos Muchos cuchillos Muy intensos Como por ejemplo Es cierto El blaster de plasma No lo llegué a construir Vale Estos son para las armaduras War No es mi prioridad Aquí empieza Es bonica El hacha Y este hacha Puede que sea La Doom La Doom Ninjato La quiero Porque todo cuesta Aleaciones El MP Axe Este creo que es el de movimiento rápido ¿Verdad? Hace más daño a los robots Pero es No Cliver A lo mejor lo que estoy buscando Es el cliver Que es lo de moverse más rápido Que es lo que te da el Ah, espera No, no, no Antes de nada Eh Ah, no Esta Aunque está muy chula No es lo que quería Esto también Entre comillas No tanta prioridad Lo que quiero es la Wakizashi Pero que es en forma de hacha Vamos Que tiene otro nombre Ah También hay Espadas de Mercenario Son Una especie de Claymore Enorme Porque ¿Por qué no iba a verlas? Es que yo creo que esta es la corta Supongo que es esta la que tengo que hacer Escudo de nivel 3 ¿Puedo hacer el escudo de nivel 3? Las cimitarras de nivel 3 también molan un puto huevo Pero como tengo que tener las de nivel 2 Pues eso Como no se quieren crear jamás El escudo ¿Estaba también el escudo? Pero estoy Buscando Perdonar El hacha de nivel 3 ¿Sabéis? Pero la de lanzar Que esa también sería una muy buena cosa Que conseguir Y creo que debería poderla tener Ah Y esto es la versión de mercenario De las cuchillas escondidas Hay versión de mercenario de casi todo Y son muy chulas normalmente Si veis el hacha de lanzar Me lo decís Porque es lo que querría mejorar Porque puedo hacer el guardián de la sombra mejorado Ya hice la lacha mejorada Pero no la veo Y espero que no me pida Demasiados recursos También podría hacer esto Para debajo del barril Y sería entretenidísimo Tantas cosas y tan poco tiempo No veo las hachas A lo mejor me piden alguna otra cosa distinta Intentaré hacer el MP Axe este Si puede ser Vale Vamos a buscar entonces el escudo MK3 Aquí está Instantáneo Y pero A mí no me gusta que ponga lo de este ingeniero Que seguro que luego se lía Y la escopeta se queda en el limbo Pero bueno Esto es caro Es caro de narices Adiós dinero ¿Puedo hacer siquiera el MP Axe este? Pero vámonos ya Ay mierda Y esto mejorado Si solamente tuviera un templario normal Veríais lo que mola este arma Pero no lo podréis ver Es básicamente un disparo guiado De Energía siónica Pero te gasta una carga En lugar de la pistolita de mierda Que no usa nadie Me temo que ya no puedo hacer ¡Ey! Si que puedo hacerlo Vale Aún así La escopeta Lo que quiero es la escopeta Déjame Usar la escopeta Porfa Unos y tres Vamos Rafa Ahora sí Menos mal Bien Imaginemos que es mañana Y que vamos a ir a por este tío Perdón A por este tío no A por este otro tío ¿Quién puede venir? ¿Y con qué objetos del inventario? ¿Y por qué no puedo...? Uf Vamos a ver Ah, y tengo que ver Si puedo forzar Para quien no pueda venir Si puedo forzar relaciones Y eso, maldita sea Que la samurai está abandonada Ok Primera pareja Buen trabajo Tres días para recuperaros vosotros ¿Eh? Mmm El del escudo me gustaría que viniera Pero sigue cansado Por poner el escudo nivel 3 Que mola bastante Luego lo mostraré Esta pareja puede venir Bien Tú puedes venir Pero no sé con quién Te metería con este Pero este no es muy de fiar Ahora mismo Esta va a venir De todas maneras Seguro El akimbo puede venir Tú también Pero preferiría que viniera Mister Kimón Que tiene la arma mejorada Con la farmacéutica Maravilloso Podríamos esperar Tres digitas Y asegurábamos Un poco más el tiro Pero puede venir gente Y a ti te tengo que quitarle Esta cosa ya No hay espacio disponible En la enfermería Oye Una cosa Que nos ha faltado Por asignar un evento Todo este tiempo Maldita sea Si solo tuviera Un guerrillero capitán Esto se va a ir Y me va a abandonar Y no voy a poder quitar Este evento Lástima Así que a lo mejor Debería traer A la siguiente misión Al guerrillero Pero aún así No sé si va a llegar A tiempo Esto está en curso Bien Podríamos empezar A dar caza A este Pero no Porque quiero traer A Koenig El mismo caso Quiero traer A Koenig Creo que no merece la pena Hacer nada Ahora mismo Lo voy a dejar Tal y como está Después de la misión Ya iremos Pista sobre instalación Bueno Podría ir Pero tengo que mandar A gente Del equipo Z Vamos Eh ¿Puedo reclutar Un segador? Pues ya está Lo había olvidado Que podía reclutar Un segador Eso es Todo amigos Vosotros dos No vais a participar En la misión Importante Lamento comunicaroslo Así que Mejorar vuestra amistad No llevarás un Celatif Ni un botiquín ¿Verdad? Jesús Jiménez Esto me lo vas a dejar Que yo te lo guardo Lo demás ¿De dónde has sacado eso? Tú no tenías Este arma antes Ya hablaremos De robar cosas Pero vais a la misión Un nuevo superamigo Al que definitivamente No va a sustituir Al antiguo Eh Segador Arreando Y ahora sí Nos vamos Próximo día Esperamos Tres días Y vamos A por El Brujo Y Va a morir Muy fuerte Seguramente A ver Tengo miedo Porque se da misión Muy difícil Tengo miedo Por la parte de antes De matar al brujo Por los enemigos Que pueda haber ahí Ya veremos A ver No tenemos que Confiarnos demasiado Que se puede liar Pero bueno Nos vemos el próximo día Mañana Si todo va bien Aunque tengo que subir vídeos Y a ver si YouTube No me la lía Pero mañana XCOM si todo va bien Venga Hasta luego Adiós Adiós Adiós